¡Ah, que no te caes! ¡Vamos! Muy bien La verdad es que estoy ansioso De que llegue ya La batería Para la cámara Estaría bastante bien eso de Poder poner la cámara Estaría bien eso de poder Poner la cámara en algún lugar Elegante y así poder comenzar Con una lectura sexy Con una lectura propiamente Dicha, vamos a ver Porque esto No es exactamente el tipo de música Que yo estaba esperando Vamos a probar Vamos a probar esto ¿Pero siempre va a ser lo mismo? Yo creo que puede aburrir siempre Siempre lo mismo No Vamos a ver El directo El directo de Isaac Madre del amor hermoso Le quiero muchísimo Pero ¿Cómo puede ser? A ver qué está pasando aquí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos La estética deseada La estética bonita La estética buena Esto está Vale, que eso estaba en modo Only subs En modo solamente Suscriptores Y sí Sí Aquí es donde se entra Para escuchar cosas turbias No sé si Habéis mirado Mi Twitter Pero El otro día Mis amigos Me enseñaron un libro Hermoso Simplemente hermoso Que merecía Merece mucho la pena Ver Y Empecé a leerlo Al principio Porque estaba Flipendo Con todo lo que estaba viendo En ese libro Esto Esto lo voy a poner aquí Cerquita Porque es importante Que se vea bien Al principio Estaba flipendo Cuando Me dieron el libro Porque Me enseñaron un pasaje Y me dijeron Mira, lee esto Vas Vas A flipar No No vas a Creerte lo que estás leyendo Y en efecto En efecto Fue una página Increíble Una página De De descubrimiento Y Me has hecho pagar 1300 capitales Sharile No te preocupes Tu sacrificio Ha servido Para que otros Ahora puedan hablar Y la bata A ver Antes de nada Os doy el contexto A partir de ahí Podemos decidir la ropa Muy bien Y entonces Comencé a leer el libro Y fue una cuestión De Ostias Esto es Esto es poderoso Aquí hay material Esto da para mucho Y Genuinamente Me puse a leer El libro Porque Lo que estaba leyendo Era tan Caótico Tan curseado Que necesitaba Seguir leyéndolo Y llegar Hasta el final De esa experiencia Y no lo he hecho Pero también Porque me lo quería Reservar Para Para aquí Solamente Para que veáis Que Esto es un libro De verdad Esto es un libro De verdad Y no quiero decir El autor Ni el editorial Ni el libro Porque Me parece que es algo Demasiado curseado Y quiero Contener Su Su poder Quiero contenerlo Aquí Y ahora Jamás creí que vería Un ser más inepto De los videojuegos Es que Un ser más inepto Que tú De los videojuegos Es que Beforo Yo también estoy Flipando Viendo a Isaac Que le quiero muchísimo Pero El próximo juego Tiene que jugar a Portal Isaac Tiene que jugar a Portal Porque Hay Cosas Básicas De De Diseño de niveles Que ha tardado en pillar No sé Pero le queremos Con todo le queremos La cuestión Antes de nada Esto va a ser un directo De unas De unas cuantas horitas Un par mínimo La cuestión es ¿Cómo queréis que esté? ¿Queréis que esté así? ¿Queréis que esté Embatado? ¿Queréis que venga con la bata? Como cuando leí El manifiesto comunista Tristemente No puedo poner detrás Una pantalla Con Con una hoguera Pero Tengo la bata Algo tengo Para aportaros Y La cámara Tristemente Es que es eso No Tiene la batería Supongo que duraría Un par de horas Y tal Pero No Casi me sucio Todo esto La bata Es inminente Muy bien Muy bien Voy a por la bata Enseguida vengo Y mientras tanto Podéis Suscribaros Y si os suscribáis ¿Qué pasa? Nunca Nunca sé cuál es la dirección Pero Si os suscribáis Y llegamos todos juntos A 500 Lo que pasa Es que me veréis ver Big Bang Theory Podéis verme Padecer Big Bang Theory Si llegamos a esta cifra Y nos mantenemos estables Enseguida Vengo Mientras tanto Os dejo Unos segundos De paz Unos segundos De reposo Antes de que Todo esto empiece Para que vayáis Preparándoos Porque de verdad Vienen curvas A ver A ver Unos segundos Unos segundos Unos segundos Unos segundos Muy bien Muy Muy Bien La UEA Oficialmente Puede prenderse Muy bien Damas y caballeros Esto puede comenzar Oficialmente Es una serie De relatos cortos Así que Podremos disfrutarlo A ver Esto debería Acercarme Es una serie De relatos cortos Así que No os preocupéis Si Si perdéis El hilo De inmediato Lo podremos recuperar Porque llegaremos Al siguiente sitio Muy bien Comencemos Comencemos Con esto Primer relato Mi vida Con Hanna En mi juventud Si le hubiera Hecho caso A papá Podría haber vivido A cuerpo A cuerpo de rey Bueno A cuerpo de rey Siempre que siguiera Sus normas Maldito cabrón A lo largo de su juventud Papá literalmente Se deslomó A trabajar Durante la posguerra Española E hizo una inmensa Fortuna Con sus empresas Una constructora Y una inmobiliaria Y nos garantizó Una vida de opulencia Y bienestar No puedo quejarme De él En ese sentido A pesar de que Siempre tuvo Un carácter horrible Y a veces Venía borracho De sus partidas De cartas Con los amigos Siempre Trató Siempre Siempre Trató muy bien A mi madre La quiso mucho Y a nosotros También Cosas que Bueno Extraño Todo El tío Viene borracho Pero oye No sé Luego Van a venir Contradiciones divertidas Pero ya Nos veremos El problema Es que yo El mayor De cuatro hermanos No estaba muy Por la labor De hacer lo que Él quería Desde el instituto Siempre fue Conflictivo Me pasaba el tiempo En clase Fantaseando sobre Idioteces Sin prestar Atención Al profesor Y en el patio Me gustaba Pegarle y robarle A los más tímidos Y cobardes De mis compañeros A aquellos Que no ofrecían Resistencia Pobres Pringaos Los débiles Deben temer A los fuertes Eso no lo dice Él Lo digo yo Porque aquí Como entenderéis La lectura Que estamos llevando A cabo Es La de un Chad No un bully No, 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 no Es la de un Chad Vamos a ver Otras de mis aficiones Eran Mis compañeras Como estudié En una escuela mixta Siempre tuve chicas cerca Y todo el mundo Sabe a que a las guapas Y a las buenas chicas Les gustan los macarras Por favor Por favor Quiero decir Por supuestísimo Así que siempre Estaba rodeado de chicas Algunas incluso Se pelearon Por estar conmigo Y yo las trataba Francamente mal Les pasa Por acercarse Al gran Chad A mí de ellas Lo único que me interesaba Era su cuerpo Nada más Y era capaz De decir Y de hacer Casi de todo Para conseguir Mi objetivo Nunca tuve Ningún sentimiento romántico Ni nada parecido Diciéndolo De manera ordinaria Yo Solo quería Meterla en caliente Ojo que se ve La portada Amor ¿Y eso qué es? Pensaba Escondido En el gimnasio Del instituto Durante el horario lectivo En efecto Eso es un fanfic De Dayo Un fanfic Un fanfic De Dayo y Links Ojalá lo fuera Pero no Amor ¿Y eso qué es? Pensaba Escondido En el gimnasio Del instituto Durante el horario lectivo Mientras intentaba Convencer A una chica preciosa Que se sentaba A mi lado Sobre las colchonetas De gimnasia De que se bajara Las bragas Frase Sin ninguna coma Hermoso Todo Comprensible Inmediatamente Captable Y es que En aquella época El Madrid De principios De los 70 Lo único que quería En el mundo Era dinero fácil Y sexo Hice el amor Por primera vez A los 14 años Con Laura Una preciosa Compañera de clase También de 14 años De pelo moreno Y rizado Piel pálida Y con unos pechos Francamente grandes Para su edad La convencí De que viniera Conmigo al cine Llevaba tirándole La caña Desde hacía semanas Y un buen día Conseguí que aceptara Salir conmigo Estábamos viendo Una reposición De Distant Drums Protagonizada por Gary Cooper En 1951 ¿Me encanta? Me encanta Porque el tío Va de malote Y es como A mí me da igual Todo Yo estoy por encima De todo esto Y de pronto Oye Ojo cuidado La película Que estoy viendo No es No es Distant Drums Simplemente Tampoco es Distant Drums De Gary Cooper No, 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 no Esto no es Ni Ready Player Meme Ni la continuación De Fugitivos en el tiempo Esto es algo mejor Es algo superior Y es que de verdad Mientras estoy leyendo esto Mientras estoy leyendo esto Siento pena Porque No estoy disfrutando Por primera vez De lo que es Leer estas palabras Es que es un espectáculo Tan bonito Es que Me siento tan Desgraciado De no poder volver a leer Estas palabras Por primera vez Un hombre De ¿Cuántos años tiene el tío? Un hombre de 40 años Describiendo Los enormes pechos De una niña De 14 años Es Hermoso La cuestión Estaban viendo Distant Drums Protagonizada por Gary Cooper En 1951 Cuando a mitad de la película Le entraron ganas De orinar Y fue al baño Yo la seguí Sin que se diera cuenta Y cuando terminó de orinar Me metí con ella En una de las cabinas Con retrete de los baños Para mujeres Le dije que la amaba Y me creyó Ves de sus labios Le acaricié el pelo Al principio pensé Que estaba nerviosa Por su respiración alterada Pero no era por ese motivo ¿Todo muy bien escrito? Al principio pensaba Que estaba nerviosa Por su respiración alterada Pero no era por ese motivo Como era el complemento directo No era por eso Se podría haber dicho Sin por ese motivo La cuestión Su respiración alterada La causaba su La causaba su Ah no Vale La causaba su deseo carnal Que estaba leyendo Cosas distintas Su respiración alterada La causaba su deseo carnal Abrí su blusa Y le desabroché El sujetador Tenía unas exuberantes Y turgentes Mamas Cada una encumbrada Por un generoso pezón Exuberantes mamas Cada una de ellas Encumbradas por un Generoso Pezón Le acaricié y lami los pechos Con aparente calma Y tranquilidad Descubría Observaba Acariciaba y lamía Cada centímetro de su pecho Cuero Vientre Al levantarle la falda Y meter la mano En las bragas Note que su peluda Entrepierna Estaba empapada Quizá también Tenga que ver Que acaba de mear Baje sus bragas Me desabroché el pantalón Y la penetré Allí mismo de pie Enfrentados el uno al otro En aquel angosto Incómodo y sucio baño En un cine de tercera En declive No se resistió en absoluto Laura lo deseaba Tanto Como yo Ay Kira No puedo parar Esto acaba de comenzar No puedo detenerme Por mucho que quiera Madre mía Maravillosa forma De perder la virginidad Con 14 años Cuando terminamos Uuuu Esta frase era maravillosa Cuando terminamos Descubrí que era virgen Y que mi pene Estaba manchado Con su sangre Me quité los calzoncillos Y con ellos Me limpié Luego Los tiré Por el retrete Gracias a Dios Nadie necesitó ir al baño En el rato Que nos llevó Echar aquel primer polvo furtivo Y por suerte El sonido de la película Retumbaba por todas partes Porque Laura Pegaba gritos Como si la estuvieran matando El tío Chadísimo Chadísimo El hombre Pero que En nombre de Abel Estás leyendo Estoy leyendo Literatura de verdad Estoy leyendo La Biblia Damas y caballeros Esto es Glorioso Jesús bendito Ojalá Es que No 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 os gustaría Sentir Tengo Tengo ganas de verdad Tengo ganas de verdad Por llegar a las partes Que no leí Porque os juro Que me leí como las primeras Veinte páginas Porque lo necesitaba Lo necesitaba Después de leer todo esto Yo dije A por todas A por todas Hasta el final La cuestión La chica de catorce años Estaba gritando Por el tremendo Polvo de pollón Que le estaban echando Después de eso Ella pensó Que seríamos novios Y nos casaríamos Lo cierto es que Seguimos saliendo Y fornicando Por ahí Durante un mes y medio Más Hasta que la dejé Embarazada Sin querer Si me hubieran preguntado Por aquel entonces Si usaba protección Adiós Esta frase Esta frase Es que ya la veo venir Ojo cuidado Si me hubieran preguntado Por aquel entonces Si usaba protección Para hacer el amor Habría contestado Que la navaja Que llevaba en el bolsillo Trasero de mis pantalones Tejanos Nunca me había hecho Falta todavía Para conseguir Sexo gratis Yikes Yikes Mi boy Wow Si me hubieran preguntado Por aquel entonces Necesito volver a leer Esta frase Si usaba protección Para hacer el amor Habría contestado Que la navaja Que llevaba en el bolsillo Trasero de mis pantalones Tejanos Nunca me había hecho Falta todavía Para conseguir Sexo gratis Menudo campeón De la vida Jesús bendito De los preservativos Ni su existencia Conocía Cuando me enteré De que Laura Iba a tener un hijo mío Rompí con ella Y me fui con otra Como era de esperar No le hizo ninguna gracia Además de eso Nunca se cepillaba Los dientes Después de comer Lo que provocaba Que a veces Le hiriera muy mal El aliento Siempre me preguntaba Tonterías Tenía extraños Infantilismos Por amor de Dios Como no va Infantilismos En una chica De 14 años Extraños infantilismos Se obsesionaba Por cosas sin sentido Le atraía De forma irracional Los malos olores Era muy celosa Y se creía Cualquier cosa Cualquier chorrada Que le dijera Físicamente Era verla Y sufría Una erección Bestial Pero psicológicamente Me hastiaba Como nadie Lo había conseguido Antes A ver Me pierdo Es todo tan intenso Que me pierdo Además Lo único Por lo que estaba Con ella Su hermoso cuerpo Con el embarazo Lo perdería Se pondría gorda Y fea Y dudo mucho Que lo fuera A recuperar Este hombre Este hombre Necesi Es decir ¿Ha estado cerca De alguna embarazada? ¿Sabe cómo Afecta el embarazo Al cuerpo De las hembras? Pero sí Esto es bastante Bertino Osborne De Bertino Osborne La novela La película Esto es irónico No, 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 no Doble M7 Antes 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 de seguir Este libro No es parodia No es parodia No es sátira No es irónico Es totalmente real. Desde el principio, desde la primera mayúscula, hasta el último punto. Va todo en serio. Y me encanta. Vamos a ver. Lo único que estaba con ella, su hermoso cuerpo con el embarazo, lo perdería. Se pondría gorda y fea y dudo mucho que lo fuera a recuperar, claro. A ver, por amor de Dios. La flor de su vida a los 14 años, ¿cómo va a recuperarlo? ¿En qué pienso? Por amor de Dios. No había ningún motivo para seguir. Evidentemente, Laura no sabía lo que yo en realidad pensaba. Ella esperaba casarse conmigo y, totalmente indignada, se lo dijo a sus padres y estos a los míos. Fue así como tuve que aguantar en casa una horrorosa tarde de domingo, en la que se reunieron en el salón mis padres, los de Laura, mis hermanos, la misma Laura y yo. El tema era evidente. ¿Qué hacer con nosotros y nuestro futuro hijo? Los padres de Laura, a mi modo de ver y supongo que para mucha gente más, eran escoria barata de la peor clase. Su padre era un cantamañanas ignorante, pequeñajo, calvo y flaco, que fumaba como un carretero y su madre, una gorda, estúpida y ordinaria que olía raro. Según los padres de Laura, ya que éramos menores y no nos podíamos casar inmediatamente, seríamos de ahí en adelante novios formales y, en cuanto cumpliéramos la mayoría de edad, nos casaríamos. ¡Bum! ¡Bum, bitch! ¿Qué te parece? Es decir, imagínate, imagínate, estás en la Hispania de los años 60 con Paquito el Chocolatero todavía en lo alto, y viene un niño de 14 años y te dice, verá usted, he fornicado incesantemente a su hija, penetrado con mi pene sangrante y ahora está embarazada de mi hijo. Y tú dices, ¿qué voy a hacer con esto? Por supuesto, la solución que se te ocurre es, mira, verá usted, buen señor, a partir de ahora, tú y mi hija, novios, ¿vale? Te vas a llevar con ella. Y ya cuando estéis adultos, os casáis. Porque, por favor, ¿en qué momento estamos? ¿Qué te crees que es esto? El mundo de Yuppie, por favor, aquí, si lo compras, vamos, si le das un mordisco al bizcocho, lo tienes que comprar. ¿Qué te has creído? ¿Qué te has creído? Por amor de Dios. Es que el hombre que está escribiendo esto sabe cómo funciona el mundo. Él sabe cómo debería ser de verdad, coño. En fin. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Laura dejaría los estudios en cuanto se le notara demasiado el embarazo y después del parto sus padres cuidarían de la criatura fingiendo que era su propio hijo para así evitar la vergüenza. Una vez casados, ya se podría decir que el hijo era nuestro. Mis padres asintieron, porque era algo totalmente razonable. Consideraban que eso sería lo más correcto y dentro de lo desagradable que era aquel tema, esa idea no parecía disgustarles. Por el contrario, yo no estaba dispuesto a cumplir. Oh, no, 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 no. Les dije que de eso ni hablar. Que no la quería ni a Laura ni al bebé. Que si ella quería tener aquel hijo, eso era asunto suyo. Mirándolo en retrospectiva, fui un maldito bastardo, pero era eso lo que sentía, no lo podía evitar. Y de nada serviría andarse con rodeos, mentir y fingir que aguantaría cualquier cosa que decidieran hacer con nosotros. Porque no iba a ser así de ningún modo. No estaba dispuesto a permitir que decidieran por mí. No estaba dispuesto a cargar con un hijo con tan solo 14 años. Dentro de lo que cabe, el chico es como... Te mataba muy fuerte, pero al menos es como pequeño momento de lucidez de haber... Tan joven, sí que es cierto que... Hijo no. Hijo no. Pero en fin. Si lo queréis, es todo vuestro. Le dije a Laura y a sus padres de forma chulesca. ¡Ja! Eso provocó la ira de todos. Laura se echó a llorar. Mi hermano se escandalizó. Mis hermanos se escandalizaron. Y mi padre me soltó un bofetón que por poco me pone la cara del revés. Del tortazo caí al suelo. Mi labio inferior sangraba y la discusión sobre el tema continuaba. Hubo momentos de confusión en los que todo el mundo estaba gritando. Durante horas, las más largas de mi vida, me mantuve firme a pesar de que mi padre me pegó una paliza delante de todo el mundo. Me pateó en las costillas de un lado a otro del salón como si fuera un balón. Entre patada y patada, por un instante me fijé en que Laura y su madre tenían la misma expresión de disgusto en el rostro. Por un segundo noté como si el tiempo se detuviera. En aquel instante tuve lo que los... Hostias, esta frase era maravilloso. En aquel instante tuve lo que los alcohólicos llaman un momento de claridad. En el que me pareció ver cómo sería Laura en el futuro. Nada más que una estúpida gorda ordinaria con un extraño y desagradable olor aún por determinar. Después de eso recibí otra patada. Papá me hundió el pecho a patadas y casi me parte las costillas aquella tarde de perros. En cierto modo la culpa fue mía. A ver, en cierto modo, ciertamente una ligera parte de la culpa, ligera parte, piccola, piccolo, pequeña parte. Debe ser porque el chaval lo dijo chulescamente. Si lo hubiera dicho con educación lo más probable es que hubieran pasado cosas bonitas. Pero claro, tuvo ese pequeño puntillo de decir voy a responder, es como si me creyera el rey del mambo. Y claro, pues, las patadas. Cosas que pasan. En cierto modo la culpa fue mía, ya que no di mi brazo a torcer. Y él, con su mentalidad anclada en una época anterior. Porque, porque por supuesto, el tío este es súper progresista. Era incapaz de entenderme. Ni siquiera quería hacerlo y por eso intentó someterme a su yugo. Pero no pudo. Al caer la noche Laura y sus padres se marcharon profundamente decepcionados. Mi padre decidió darme un escarmiento y acabé el instituto en un colegio interno. No volví a ver a mi familia hasta finalizar mis estudios. Pero no me importaba. No volví a ver a Laura nunca más. Laura no está. Laura se fue, decía para mis adentros con sarcasmo de vez en cuando. En el internado echaba de menos la libertad. Pero aprendí a moverme por aquel inhospito lugar en poco tiempo. Era eso, o ser carne de cañón. Preparaos, chavales, que se viene, se viene, momento, chad. Había mucha gente violenta. No me extrañaba que los tuvieran encerrados. Nada más llegar me llevé unas cuantas palizas. Pero en cuanto pude y a traición se las fui devolviendo a todos. A uno le clavé un bolígrafo en la clavícula. A otro le dejé inconsciente de una pedrada en la cabeza. Cosas así. Si me volvían a pegar, se la tenía guardada. Y cuando los pillaba desapercibidos, se la devolvía de nuevo. Aquello era un caos. Y nadie se responsabilizaba de lo que allí ocurría. El tío más duro del internado era un chico de casi 18 años. Más alto, grande y fuerte que la media. Famoso por ser violento, ladrón y por abusar sexualmente de los nuevos. Un día después de haberme dado una somanta de palos. Ay, es que ojalá leer esto por primera vez. Ojalá leer esto por primera vez. Es tan bonito. Es tan bonito. Es que me cago en Dios. Es tan bonito esto. Un día después de darme una somanta de palos, vino a mi habitación a violarme. Me ordenó que me bajara los pantalones y me tumbara en la cama boca abajo. Y así lo hice. Confiado y empalmado, se bajó los pantalones hasta los tobillos y vino hacia mí. Con un par de movimientos rápidos y enérgicos, en una fracción de segundo, me subí los pantalones y me puse en pie. ¡Ja! Vi el miedo y la sorpresa en su rostro. ¿Cómo puede ser? Estaba acostumbrado a someter fácilmente con miedo y violencia a todo el mundo. Es decir, quiero que os imaginéis, quiero que os imaginéis la escena, un poco en vuestra cabeza. Quiero que os imaginéis la escena de Don Verga Grande, Verga Larga, que dice, te tumbas, Silvople, y tú te tumbas con el culito al aire. Y él dice, de acuerdo, voy a proceder a la violación. Y estando a dos metros, él va como despacito, suave, suavecito, y tú de pronto das un salto mortal y te levantas los pantalones y haces como... Y el tío, pues claro, ahí, cobardía absoluta, sale corriendo, ya te pillaré, He-Man. Evidentemente, es un increíble despliegue de habilidades acrobáticas que... Que vamos, flipo, flipo. Pero esto va mejor. Por favor, le pegué una patada en los testículos tan fuerte que la dejé inconsciente. Tras pegar un potente grito que sonaba más al de una soprano que al de un chaval de casi 18 años, cayó al suelo a peso como un saco de patatas con los ojos en blanco. Le robé su dinero y el reloj, que a su vez él se lo había robado a otro chico. Después de aquello pasó un tiempo sin salir apenas de su habitación y nunca más volvió a intimidar ni a violar a nadie. Porque, por supuesto, me encantan dos cosas que me encantan de esta narración. Ahora mismo, cosas que me encantan de todo esto. Primero que todo, vivimos en Skirim. Cuando le das una paliza a alguien, se cae al suelo y si pulsas E a su lado, no recuerdo si era E o F, pero si pulsas el botón de interacción a su lado, puedes investigar sus objetos. Y siempre tienen monedas encima. Por supuesto, el chaval lleva el dinero encima, no lo va a esconder por ahí para que no se lo roben. Por Dios, estando en un internado, el chaval lo lleva siempre encima, absolutamente todo. Y también le va a robar el reloj con absoluta facilidad porque una patada en los cojones te noquea. Eso es sabido, como dirían los Dothraki. Bueno, las Dothraki. Y también, por supuesto, todo el mundo sabe que si a un bully le das una brutal paliza, el tío para. Eso lo sabemos todos. Para no solo contigo, sino que la paliza es tan grande que para con todos los demás. Incluso con los débiles, con los que él considera que son carne de cañón, como el chaval este. Pues el chaval ese sigue considerando carne de cañón. A él le dan palizas y él sigue porque es un chad. Pero al bully le dan una patada en los cojones y es como, ay, perdóneme usted, ¿en qué estaba pensando? ¿En qué estaba yo pensando, madre del amor hermoso? Por favor, por favor. A pesar de que vivimos en la jungla, permítame usted que me retire. Voy a por agua porque me estoy quedando sin líquidos. Leer algo tan excitante me abruma y necesito, aquí no hay cosas, aquí no hay cosas. Enseguida vengo. ¡Ay! 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 Bueno, 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 bueno. Deberíamos, deberíamos continuar. Deberíamos continuar con esta hermosa lectura. Vamos a ver. Uy, que se me ven las tetillas. Por amor de Dios, eso no. Eso no, eso nunca. Se rumoreaba que se había quedado impotente. Lo cierto es que nunca más volvió a meterse conmigo, ni buscó venganza. Pero ese no fue el único altercado con maricas. El único altercado con maricas en el internado. El profesor de literatura, un tío calvo, gordo y bobo, como él solo, que se repetía más que el ajo, me llevó una vez a su despacho. Me tenía echado el ojo desde que llegué, y no es por exagerar, pero hay que reconocer que por aquel entonces yo era un adolescente guapísimo. Su despacho era pequeño y estaba muy desordenado. Todo lleno de papeles, ficheros y libros colocados de cualquier modo en las estanterías y el escritorio. Este señor, entre amenazas y menosprecios, me obligó a ponerme de rodillas ante él junto al escritorio, se bajó la cremallera del pantalón y por ahí sacó su pene. Quería que le practicara una felación, pero yo nunca he sido de los que hacen caso, y mucho menos a esa clase de escoria pervertida. Es decir, madre mía la hipotenusa, porque el tío es como, mi novia de 14 años se ha ido a mear viendo una película de Gary Copper, y voy a ir yo, para terminado el pis, meterle ahí los dedos en lo que viene siendo el chochete, y luego vamos a follar. Y eso no es perversión, eso es perfectamente sano. Sin embargo, pues que me pidan una felación, eso ya es como, tío, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vamos a ver. Vamos a ver. Clip y sacar de contexto. Madre mía. ¿Pero qué lees, Neyveid? No voy a decir el nombre del libro, no me interesa decir el nombre del libro. No quiero hacerlo. Vamos a ver. Agarré su pene con la mano y con la otra cogí un abrecartas de Toledo, importante, importante, no es un abrecartas de Albacete, es de Toledo, el mejor acero del mundo, ¡Español! ¡Hostias ya! Un abrecartas de Toledo con forma de espada que había sobre el escritorio. Le clavé el abrecartas en el pene, atravesándolo, y con todas mis fuerzas tiré de él como si me fuera la vida en ello. Seguro que no se lo esperaba. Él gritaba, lloraba y pedía por favor que parase mientras su pene sangraba y se desgarraba de arriba a abajo. Había sangre por todas partes. La sangre brotaba por la herida y también por la punta del pene como si la estuviera orirando. La pregunta es, si te cortan el pito, si te cercenan el pito, ¿la herida no es el pito? Es decir, si le ha arrancado el pito, el mismo sitio del que sale sangre es también la punta del pito, ¿no? Es un poco eso. Es decir, lo de sangraba por la herida y sangraba por el pito. Es un poco redundante. Es decir, si me corto la mano y digo que sangra por la herida, vamos, que sangro por la herida y por la muñeca, estoy siendo redundante, ¿no? Es un poco la herida es la muñeca y la muñeca es la herida. ¿Me entendéis? Me explico. Me hago claro yo mismo. Espero que sí. Veamos. De esta guisa le llevé al suelo. Me puse en pie y pateé su cabeza antes de salir corriendo por la puerta. No le volví a ver. A los pocos días renunció a su cargo y por vergüenza, supongo, no se lo dijo a nadie, por lo que no recibí ningún castigo por ello. Por supuestísimo. Evidentemente. Obviamente. Un profesor que abusa sexualmente de sus alumnos, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a aprovecharse del sistema un profesor para joder a un alumno? Evidentemente él se lo calla, le echan por yo que sé qué motivo o se va a él porque dice Ay, por favor, este niño es demasiado chad. Me voy a ir antes de que me vuelva a cortar lo que me queda de pilila. Cosas, cosas increíbles. Es la energía amenazante, menacing de los yoyos que exuda el chaval. A los pocos días renunció a su cargo y por vergüenza vale. De todos modos, todos en el internado se enteraron de lo que ocurrió más o menos. Aquello se convirtió en leyenda urbana. A partir de entonces empezaron a llamarme el loco y nadie más volvió a meterse conmigo. Quizá no fuera el más fuerte, pero tenía agallas para hacerle frente a cualquiera. Chavales, lección de vida, apuntaoslo. Apuntaoslo porque... Lee Feleson. Importante. Después del internado me llamaron a filas para que hiciera el servicio militar. Hablé con mi padre, al que hacía mucho que no veía, y le dije que no quería ir. Papá tenía un amigo que era general del ejército de tierra, el que le vendió en su día una preciosa finca a un precio ridículo. Él consideró que el servicio militar podía ser muy bueno para mí. Y en lugar de mover sus hilos para que me librara de la mili, lo hizo para que me enviaran al sur, ojo cuidado, con la legión. De ese modo pasé 18 meses de mi vida vestido de militar, corriendo con un fusil en las manos y pegando barrigazos en la arena. Para mí esta experiencia resultó como una segunda parte del internado, ya que incluso coincidí con algunos de mis compañeros allí, lo único que vestidos de verde y rodeados de gente aún más tonta que en el otro sitio. Como no solía obedecer las normas, pasé todo el tiempo arrestado, corriendo de un lado a otro y con la cabeza afeitada. Es decir, a ver, tengo familia en el ejército. Hasta donde yo sé, si haces las cosas mal, te echan o repites. Es decir, en el ejército puedes repetir cursos, ¿sabes? Puedes hacer eso, eso puede pasar. Es decir, si estás todo el rato, no sé, fuera, pero era la guerra. Pero si está haciendo la mili. Está haciendo la mili en los años 70. ¿A mí qué me cuentas sobre la guerra? Está haciendo la mili en los años 70 con la legión. Es la mili, no es carrera. ¿Puede? Supongo, sí. Supongo. Supongo. A ver, el tío... No sé si... Bueno, el autor supongo que habrá nacido en la época de la mili, así que sabrá más. Me callo. ¡Ey! Lala, ¿qué tal estás? Lala. Lala. Lala, compañera. Te acabas de perder la descripción de cómo el chat que protagoniza este relato le ha arrancado el pene a un profesor clavándole un abrecartas toledano. Increíble. No, 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 no. Lala, 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 lala. No hagas caso a WM7. Quédate aquí. Aquí hay mucho material para cursear. Hay muchísimo material para cursear. ¿Quieres material para cursear, verdad? Quédate. Kokoniru. Doso, doso. No, no sé cómo se dice en japonés. La cuestión. Vamos a seguir. Lo positivo es que por primera vez en mi vida me puse en forma. Nos tenían todo el día haciendo deporte. Aprendí a manejar armas de fuego, a manipular explosivos y a robar limpiamente con picardía y clase. Siempre tenía dinero y eso que mis padres nunca me dieron ni un mísero duro. Terminado el servicio militar, como no sabía qué hacer con mi vida, mis padres me matricularon en una universidad de arquitectura en París. ¡Bum! ¡Bum! Madre mía. Y fue así como acabé viviendo durante un tiempo en Francia. Es decir, a un chaval que le han tenido en el correccional y ha hecho la mili, ¿cuál es el siguiente paso evidente, obvio, lógico? Te vas a Francia. ¿Hablas francés? No, pero ¿te vas a Francia a hacer qué? A estudiar puta arquitectura porque es facilísimo. Todo es facilísimo. Arquitectura, simple, simple, normal, evidente. Enseguida te lo hago. Caballero, campeón, tremendo. Aquella fue una experiencia enriquecedora para mí. Aprendí a hablar francés y puse en práctica muchas de las cosas que había aprendido en el internado y en la mili. Ya que mis padres, aparte de la universidad, solo me pagaron el alojamiento y la comida en una residencia de estudiantes y no me daban nada de dinero. Mi vida en la bella Francia podría haber sido tremendamente aburrida. Una vida austera y sin demasiadas pretensiones. Pero como yo no era de los que se conforman, oh no, 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 no. Me busqué la vida robando y extorsionando para vivir con una cierta comodidad. Es que, a ver, el tío, es que de verdad, antes de nada, gracias Geralt, pero el tío se cree que el mundo es Skirin. Porque es como, me pongo a robar y siempre pulsas, te agachas junto a la cintura de alguien, pulsas el botón y ahí está todo su dinero y haces ras y se lo robas. Y con eso puedes vivir. Y además sus padres, que no, sus padres, trabajan, tienen tantos contactos y tanto dinero como para pagarle. No solo que se vaya a Francia y que estudie en una privada, sino el piso y la comida. Increíble experience. Increíble experience. Ahora, después de tanto tiempo, pienso que quizá podría haber encontrado un trabajito normal en una tienda o algo así, como cualquier otro veinteañero que estudia fuera de casa. Pero en aquel momento ni se me pasó por la cabeza. A mí me gustaba lo rápido y fácil. Todo lo demás lo ignoraba directamente. Como a la mayoría de chicas francesas que conocí no les gustaban mucho los españoles. Y por el contrario, les hacían mucha gracia los italianos. Y a mí se me veía foráneo. Aprendí a hablar francés con acento italiano y fingía venir de Florencia. Lo que ya de entrada a muchas de ellas les volvía locas. Fue así como conseguí tener sexo con unas cuantas francesas preciosas. De todos modos, las chicas francesas eran mucho más cariñosas, desinhibidas y fáciles de llevar a la cama en comparación con las rancias, antipáticas y secas españolas. Por muy guapas que fueran estas. Me pregunto a qué partido vota este hombre. Cosas que a uno se le pasan por la cabeza. Y Carlito, lo siento, de verdad. Juraría que tenía el text to speech y que lo leía. Me metería en Streamlabs para ver qué ocurre. Porque debería poder leerse. Debería poder leerse tranquilamente. Pero bueno, podemos continuar con esta linda, linda lectura. Así. Así estamos. Oh, ¿estáis listos para continuar? Muy bien. La universidad era un lugar, desde mi punto de vista, lleno de posibilidades. La carrera de arquitectura requería de un gran esfuerzo y dedicación al estudio. Por lo que me busqué un pringao empollón al que beneficiaba de vez en cuando a cambio de que él hiciera mis deberes, proyectos y me preparara chuletas para los exámenes. Era un chico bastante básico, no precisaba de muchas cosas. Venía de una familia pobre francesa que hacía un gran esfuerzo para pagarle la universidad al chaval. Yo le conseguía revistas de pesca y de mujeres desnudas y él, a cambio, se desvivía por hacer todo lo que yo le pedía. Era muy leal. Él creía que yo era su amigo, su único amigo. En realidad, ese pobre chico no tenía amigos. Me encanta, me encanta que el autor piense que la universidad, madre mía. Me encanta que el autor piense que hacerse la carrera de arquitectura es tan fácil como encontrar a un empollón que te haga los deberes. Es decir, el tiempo que está invirtiendo ese empollón simplemente ya de por sí por sacarse él su carrera y llega él y es como no, 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 tú me vas a hacer, tú me vas a hacer los deberes y encima me vas a dar las chuletas. Y entre deberes y chuletas, apruebas arquitectura. Si es que yo, desde luego, lo he hecho mal. Yo he vivido mal mi vida. Y además al tío se le paga de manera súper fácil. Únicamente le tienes que dar revistas de pesca y revistas porno. Da igual que esté en la universidad y que, por lo tanto, el chaval sea mayor de edad y pueda comprar revistas adultas. Da absolutamente igual, totalmente igual. Él, le das una revistilla porno y es como guau. Es un poco como, yo, el equivalente sería que yo en 2008 o 2009 hubiera encontrado un empollón en periodismo y le hubiera dicho, mira tío, te paso unos cuantos vídeos de Pornhub a 720p de putísima madre y tú me vas a hacer los deberes, ¿vale? Y con eso vamos a probar periodismo, tú y yo juntos. O bueno, periodismo, no sé por qué periodismo, cuando me podía haber ido a biología, a bioquímica. Es que, madre del amor hermoso. Stonks. Ay. Estoy cerca, estoy cerca de material nuevo. Estoy cerca de no saber hacia dónde voy. A ver. Recuerdo que aquella época se me pasó bastante rápido. Solía robarles el dinero a mis compañeros de universidad, les abría las taquillas o les quitaba la cartera por el pasillo. Me colaba en los vestuarios de la piscina mientras nadaban y les cogía la cartera, el reloj, la ropa buena, zapatos alguna vez, pulseras y cadenas de oro y plata. Nunca me pillaron ni sospecharon de mí. Fácil. La mayoría de esas cosas las llevaba a una tienda de empeños y lo canjeaba por dinero en efectivo. Es que la inteligencia artificial le pones una cuba encima y se olvida. Se olvida. Ya está. Es que ¿pa' qué? Es que ¿pa' qué? ¿Pa' qué más, chaval? ¿Pa' qué más? ¿Pa' qué quieres más? Si simplemente le das al botón robar, te vas al mercader negro y la policía no te pilla nunca. Es decir, lo evidente sería concluir que el ladrón forma parte de la universidad, es un chaval problemático y estará vendiendo el material en alguna tienda de empeños cercana. Evidentemente. Y supongo que es súper difícil ir a una tienda de empeños y preguntarle por algún chaval de edad universitaria que haya venido a vender ciertos materiales. Es decir, a ver, no, no, obviamente eso está por encima, eso trasciende a la policía. No se dan cuenta porque son NPCs y no chats, desde luego. La mentalidad de NPC lleva a esto, el fin de Occidente. Lala huyó. Me da pena, yo quería que Lala se quedara. Es una pena. Lala, yo te quiero. Lala no está. A ver. A veces también robaba por la calle a borrachos, personas... Uuuh, no me acordaba. A veces también robaba por la calle a borrachos, personas discapacitadas, personas despistadas. Ya sabes. El tío... El tío... Que el profesor este es un pervertido, pero eh. 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 Robando a discapacitados y a borrachos. El puto amo. Por supuesto. Por supuestísimo. Eso es... Eso es categoría SS Plus. Esto sí que es una persona triple A y no... Lo que te puedas encontrar. Bean Diesel. Nada. No es nadie junto a él. En tiendas de alimentación me llevaba alimentos sin pagar, porque por supuesto, tiendas de alimentación, alimentos, todo, todo junto, bien. Eso, eso está bien escrito. En las tiendas de ropa hacía lo propio. Y así en casi todas partes. Hay que reconocer que tenía un don para aquello. Se me daba de maravilla. El dinero lo solía invertir en lo típico de los jóvenes. Alcohol, drogas y chicas. Durante... Solo durante aquella época consumí drogas. Eso sí. Las probé todas y me puse morado. Había clubs donde la gente se desfasaba de mala manera. Antros de mala muerte donde la gente se emborrachaba, se drogaba y fornicaba en cualquier esquina con la primera que pasaba por delante. Solía... Uh, se me ha ido. Solía frecuentar esos lugares. Es decir, está describiendo aquí a la escoria de la tierra y es una de... Véase, ejemplo. Dos puntos, Watashi. Era muy fácil tener relaciones sexuales con alguna chica. Todas solían estar ebrias y bajo los efectos de alucinógenos. Nos encanta esto. Nos encanta esto. Robando a borrachos. Virlando a discapacitados. Y violando a mujeres borrachas y drogadas. Bravo. Bravo. No tenías más que seguirles un poco el rollo. Y estaba hecho. Al acabar la carrera mi fem... Porque por supuesto acabó la carrera. Por supuestísimo que acabó la carrera. Hombre, claro que la va a acabar. Si el empollón le estaba dando los apuntes. Al acabar la carrera mi familia, mis padres y mis hermanos vinieron para la graduación. Mi padre venía a ver los resultados de su inversión y no parecía guardarme rencor por mis errores pasados. Se le veía muy contento y activo. Se notaba que no sabía que a pesar del título yo no tenía ni idea de arquitectura. Tras la ceremonia de graduación fuimos a comer a un excelente restaurante. Que seguro que era carísimo, próximo a los campos elíseos. Allí me ofreció trabajar en una de sus empresas como arquitecto. Por supuesto, como he osado dudar. Como he osado dudar. Es hora de que te ganes la vida como un hombre, dijo mi padre, orgulloso. Serás mi nuevo arquitecto y algún día dirigirás la empresa. Aquella noticia me hizo el efecto contrario al esperado. Llevaba horas intentando disimular los efectos del alcohol y las drogas que había consumido. Cosa que no era nada fácil. Y la noticia de mi padre me alteró del todo. No pensaba con claridad y los recuerdos negativos desfilaron por mi mente como si se tratara del ejército de China. Quizá mi padre ya no me guardaba rencor por mis errores. Pero yo seguía acordándome de cómo me hundió el pecho a patadas en el salón de casa delante de todos. Cómo por su culpa tuve que vivir todo tipo de experiencias desagradables en el internado y en el servicio militar. Durante la comida, viéndolo ante mí, oyendo su voz, viéndole reír junto a mi madre y mis hermanos, no podía parar de recordar todos los horrorosos momentos que tuve que vivir en el internado, junto a todos aquellos chiflados o las horribles horas de soledad encerrado en la caja caliente en la legión cada vez que desobedecía una orden y me pillaban, que desgraciadamente para mí fue al principio con mucha frecuencia. Había sobrevivido y me había hecho más fuerte. Eso era cierto. Pero no podía evitar, viendo a mi padre beber y cantar de alegría, que se me hincharan las venas de la frente de mala manera. Entonces llegué a la conclusión de un dato sobre mí como persona. Yo odiaba a mi padre. No lo podía evitar. Me temo que te vas a joder, viejo, porque no pienso trabajar para ti. Le dije de forma arrogante y chulesca. Ya he chupado bastante mierda, ¿no crees? Me mandaste a aquel internado. Por tu culpa estuve en la legión. Y después de eso, tal y como tú querías, me he sacado la carrera universitaria en Francia. A partir de ahora haré lo que me salga de los cojones. De repente se hizo el silencio. Nunca olvidaré la expresión de asombro, desprecio y decepción que vi dibujada en el rostro de mi padre aquel día. Mi madre rompió a llorar, al igual que con el asunto del embarazo de Laura. Mis hermanos se escandalizaron sin saber cómo reaccionar. Tras el silencio comenzaron los gritos y los golpes. Los demás clientes del restaurante nos prestaron toda su atención. Los camareros no sabían ni qué hacer. Seguro que jamás antes se habían encontrado con algo parecido. Mi padre se volvió loco. Cogió la botella de vino y me intentó golpear con ellas varias veces. Por suerte, no acertó. Papá lanzó la botella por los aires estampándola contra la pared y se puso a golpear la mesa, a tirar cosas y a gritar, mientras que yo le miraba desafiante. Los camareros trataban de detenerle en vano. Juró que jamás me lo perdonaría. Me repudió y me ordenó que me marchara. Por última vez en la vida le hice caso. Salí del restaurante sin mirar atrás. Nunca volví a ver a mi familia de nuevo. Y a partir de aquí, damas y caballeros, hemos entrado en territorio nuevo. A partir de aquí, no he leído esta novela. Así que vamos a disfrutar juntos de esta experiencia. Y los búfalos. Los búfalos llegan pronto. Estamos en la página 22. Los búfalos son en la 29, creo. Creo que son en la página 29. Sí, es en la página 29. Llegarán los búfalos. Pero los búfalos qué. Oh, Charlie. Oh, Charlie, Charlie, Charlie. Te vas a reír mucho. Me quise vengar del viejo al precio que fuera y así fue. Aquella tarde recogí mis cosas de la residencia de estudiantes y me alquilé una buhardilla en París. Por la noche me emborraché casi hasta el coma etílico. A la mañana siguiente desperté en el suelo de la calle. Me habían robado los zapatos, la cartera y alguien me había orinado encima por la espalda. Tambaleándome, mareado y con dolor de cabeza, me puse en pie con ayuda de una farola y alcé la vista. El cielo estaba despejado y en él había un precioso arco iris con unos colores muy vivos de una intensidad que jamás antes había visto. Mi vida no volvería a ser la misma. Estaba condenado, aunque en aquel momento no lo sabía. Por un tiempo traté de convencerme a mí mismo que había hecho lo correcto. No necesito a mi familia para nada. Repetía para mis adentros cada vez que me asaltaba la duda o me ponía nostálgico. En los meses posteriores seguí con mi vida. Robando ganaba de media al mes el doble que cualquier chico de mi edad con un trabajo normal. ¡Uf! Este chaval sabe cómo funciona el mundo, ¿eh? Este chaval sabe cómo funciona el mundo. Robando ganas el doble que el trabajador medio. ¡Hombre! ¡Experto CF! ¡Experto TF! Se me daba bien y lo disfrutaba. Cosa que no podría haber dicho de haber aceptado la oferta de mi padre y haber acabado trabajando para él como arquitecto. Por aquel entonces llevaba una vida de lo más libertina. Fornicaba con todas las mujeres que podía hasta el punto de llegar a prostituirme con mujeres mayores por un corto plazo de tiempo. En aquel entonces había en París un perfil de señora mayor viuda o divorciada de entre cuarenta y muchos y sesenta y pocos años de poder adquisitivo alto. Inclinada a pagar generosas cantidades de dinero a veinte añeros sin escrúpulos dispuestos a hacer todo tipo de actos indecentes con ella. De este modo me encontré en situaciones tan insólitas como la vez que le practiqué un cunilingus bajo la mesa de un restaurante de lujo durante su cena a una cliente tremendamente gorda. Es decir... Like y suscribíos para más contenido como este. Uh, me cae bien ese tío. Me cae muy 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 bien. A la vez que Fornic, que con una anciana de sesenta y tres años en la sala de un cine durante la proyección de una película, o cuando tuve que practicarle un coito mañanero por el culo a la criada negra de una anciana podrida de dinero en el salón principal de su mansión mientras ella se masturbaba mirándonos. Jim mirando a la cámara en The Office ¿Qué va a tomar, señor? Nada, traigo la comida de casa. ¡Uf! Este tío ha leído al Marqués de Sade, ¿eh? Yo solo llevaba un gorrito tirolés y la muchacha de color el tocado de sirviente en la cabeza. Cosas así. Siempre estaba borracho o drogado, al igual que la última vez que vi a mi familia. Las cosas parecían irme mejor que nunca, aunque en mis momentos de lucidez tenía el extraño presentimiento de que cuando se torcieran me tocaría pagar por todo a la vez. Me gusta la idea de que el tío considere esto como su peac, su tocar techo. Es como desde aquí a lo más alto. En mi última etapa en París me asocié con Santi. Santiago Muñoz era un chico gallego que vivía en París igual que yo y se ganaba la vida en la construcción. Era alto, de piel pálida, cabello moreno y muy delgado. Siempre parecía tener cara de hambre y una expresión de estar completamente perdido que en ocasiones me desconcertaba. Lo conocí una noche durante una pelea con unos moros frente a un local de Alterne. Por supuesto, con unos moros. Era un tipo legal y nos asociamos para ganar aún más. Ah, no. Y nos... ¡Guau! Me encanta la frase. Era un tipo legal, parte 1, y nos asociamos para delinquir por la ciudad, parte B. Un tipo legal con el que me asocié para cometer el robo. Muy, muy bien. Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a ver. Veamos. Pensé que uniendo fuerzas podríamos ganar aún más dinero. Desgraciadamente para mí, la policía francesa me tenía echado el ojo desde hace algún tiempo y Santi y yo nos vimos obligados a irnos de Francia. Fue así como volví a Madrid. Una vez allí, seguimos trabajando juntos haciendo lo que mejor se nos daba. ¿Quién iba a suponer que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre? A mediados de los 80, cuando ya tenía los 30 años de edad y todas esas mierdas que ahora dan por la tele no habían empezado... ¿Qué mierdas en concreto está diciendo? Es decir, eh... Bien, no sé qué mierdas en concreto está diciendo, pero... Alguna mierda habría en la televisión y por suerte todavía no había empezado. ¡Anime! En serio, ¿cómo se llama lo que estás leyendo? Mira, si llegamos a 450, digo el nombre del libro. De otra manera, no me interesa decirlo. Cuando ya tenía los 30 años de edad y todas esas mierdas que ahora daban por la tele no habían empezado, conducía de noche, atravesando el desierto de una reserva natural del sur de España, cuando de repente empecé a oír unos golpecitos procedentes del maletero que me pusieron los pelos de punta. Todo parecía ir bien hasta entonces, pero aquellos golpecitos me pusieron la carne de gallina. Aquel día, no dice a la última hora de la tarde, dice a última hora de la tarde. Santi y yo habíamos asaltado una sucursal bancaria y nos habíamos hecho con el suficiente dinero como para retirarnos y vivir de rentas el resto de nuestra vida. Me sentía un triunfador cargado con aquellas bolsas de fajos de billetes. Entonces, desgraciadamente, se había dado la voz de alarma y la policía nos pisaba los talones, así que nos escondimos en el parque zoológico. Bien, bien. Huyendo de la policía, entre las jaulas de los animales, a Santi se le ocurrió que podríamos separarnos y que yo, cargando con el dinero, fuera por el coche que habíamos robado días antes y que teníamos preparado para la fuga y que luego me pasara a recogerle para marcharnos juntos de allí. Este hombre, este hombre, la puntuación, como que él la trasciende, ¿no? Las comas, los puntos al menos los respeta, pero las comas, ¿pa' qué? ¿Pa' qué va a utilizar comas? Llévate el dinero y coge el coche, que yo los entretengo, dijo Santi en tono confiado. Justo después de que yo saliera corriendo, se puso a gritar y agitar los brazos para llamar la atención de los policías y así facilitar mi huida. Dio un salto, no, dio un salto, tropezó y cayó en la jaula de los lobos y estos los devoraron vivo. Me dijo que él los entretendría y así lo hizo. Salí corriendo de allí, cogí el coche y escapé. Dos horas más tarde me encontraba a cientos de kilómetros de Madrid. Había conseguido huir de la policía. Tenía el dinero de aquel banco. ¡Espera un momento! Para entrar en el zoo de Madrid hay que pasar por unos tornos. Hay que pasar por unos tornos para entrar en el zoo. No pueden bloquear los tornos y ya está. Es decir, no en aquella época. Ah, en los 80 no. Vale, en los 80 no. De acuerdo. Este tío se ha documentado, ¿eh? Se ha documentado para los tornos del zoo de Madrid en los años 80. Si conseguía sobrevivir aquella noche, sería un hombre rico. Llevaba por lo menos una hora perdido, zigzagueando campo a través por la aridez de aquella reserva natural, posiblemente dando vueltas en círculo, muerto de sed y angustiado por aquellos golpecitos procedentes del maletero. ¿Acaso se me ha colado alguien en el maletero? Pensé. Pero, ¿cómo? Si había alguien ahí dentro, podría llevar más de un día metido. Traté de recordar la última vez que abrí el maletero. Después de mucho pensarlo, llegué a la conclusión de que debió de ser cuando Santi y yo nos hicimos con aquel coche. Desde que salí de Madrid, no había parado para nada. Parado para nada. Y se me agotaba el combustible. Dudaba entre si hacer una parada y mirar qué o quién estaba ahí dando aquellos golpecitos que oía, o ignorarlo y tratar de salir de ahí antes de que el coche se quedara seco. De repente, lo que antes eran unos golpecitos se convirtieron en golpes fuertes y contundentes. No me quedaba ninguna duda de que allí había alguien dentro. Es decir, si escuchas golpecitos desde dentro y luego escuchas golpezotes, ¿en qué momento concluyes que hay alguien dentro? Que me tengo que concentrar. ¿Qué haces con el pecho al aire? Jaroslav, aquí estoy. Así se leen las cosas. De pefuego. Es que esto no es exactamente de Incels. Este no es un libro Incels. Este es un libro MGTOW. Es un libro de men going their own way. Esto no es de Incels. Esto es otra categoría. Parecida, pero otra categoría. Ah, 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 ah. Se oía perfectamente el movimiento de la persona en el maletero y cómo golpeaba con pies y manos el interior de éste. Daba la impresión de que fuera a perforar los asientos traseros y salir por ahí. Me acordé de la película Alien y un escalofrío desde el espinazo me corrió por todo el cuerpo. Giré totalmente el tronco hacia atrás mientras sujetaba el volante con la mano izquierda y miré al detalle los asientos traseros. Estaba oscuro, pero parecía estar en todo en regla, a pesar de los insistentes golpes. No prometo nada, Hander. No prometo nada. Las bolsas del dinero seguían sobre los asientos traseros, tal y como las dejé al coger el coche. De repente, algo golpeó la parte delantera del vehículo, haciéndome sufrir un gran impacto, y éste se detuvo en el acto. Caí inconsciente. No sé cuánto tiempo tardé en recuperar la conciencia, pero al volver en mí, aún era de noche. Por suerte no me hice más que unos pequeños rasguños. Al haber apartado la vista de la carretera durante varios minutos, sin darme cuenta, había llegado a un oasis y el coche se había estampado contra una palmera. Uno de los faros del vehículo aún daba a luz, lo que me llevó a pensar que quizá no sería muy grave el daño. Al salir del coche descubrí que era un siniestro total. La parte frontal estaba completamente arrugada. Era un milagro que siguiera vivo. Miré a mi alrededor y descubrí que me encontraba en un oasis que tenía un lago con cascada. Bastante bien, bastante bien. Los búfalos están a cuatro páginas. No os preocupéis que los búfalos están a cuatro páginas. ¡Ah, mira! Ahí están los búfalos. Estaba lleno de palmeras y habitado por búfalos, que sorprendentemente no parecían haberse asustado ni con mi brusca llegada. Aquellos animales estaban en su época de celo, por lo que lo que los volvía más peligrosos, si aún cabe. Lo supe al ver que varios de ellos copulaban sin parar, ignorándome deliberadamente. Pasar la noche en aquel lugar suponía encerrarse en el coche y rezar para que aquellos bichos no se me acercaran demasiado. Pensé que, en el fondo, tampoco estaba tan mal aquel sitio. Era un lugar tranquilo por el que nadie pasaría. Podría dormir toda la noche dentro del coche y, a la mañana siguiente, coger el dinero, seguir mi camino a pie y desaparecer para siempre. Pero antes tenía que mirar qué había en el maletero. Fuera lo que fuese había provocado que me accidentara, lo cual había complicado mi plan de fuga. Pensé por un momento que quizá fuera un policía lo que me pondría en un grave apuro. Desde que recobré la consciencia tras la colisión, ya no se oían golpes. Quizá si había alguien ahí metido había muerto o se había escapado corriendo. Pensé que no podría dormir tranquilo allí sin saberlo, así que cogí una llave inglesa de la guantera y rodeé el coche consigido. A pesar de ser de noche, en el cielo brillaba una enorme luna llena, lo que me permitía ver con bastante claridad. Me acerqué cuidadosamente al maletero, lo abrí y rápidamente me aparté. Al acercarme lentamente descubrí que no había ningún policía ahí dentro. A la luz de la luna pude ver el cuerpo desnudo de una mujer boca abajo. Antes de que me diera tiempo a tocarla, se dio la vuelta y me miró a los ojos. Era Hanna Kratosvilova. Hanna era chicoeslovaca, nacida en Praga. Una chica de mi edad, pálida como la leche, extremadamente delgada. Sus pechos eran como los de una niña de diez años en fase de desarrollo. Muy bien. Tenía unos bonitos y grandes ojos claros y un cabello lacio castaño tan lleno de trasquilones que parecía cortado por un yonki a mordiscos. Estaba totalmente desnuda, húmeda y ninfómana, tal y como la abandoné en el club la noche anterior. Muy bien. A Hanna la había conocido años atrás, cuando vivía en París, en un asqueroso antro de drogadictos. Venía de una familia bien, lo que ocurre es que, al igual que yo, Hanna no aceptaba las normas de su casa. Tenía un serio problema de promiscuidad. Y es que resultaba ser ninfómana hasta extremos, insospechados. Sinceramente, creo que si hubiera extirpado el clítoris, le habría hecho un enorme favor. La noche que la conocí me habló de su vida. Resulta que desde los seis años ya andaba per sí. ¡Oh, Dios! ¡Uuuu! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Aaaaaaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡He seguido leyendo! ¡Ah! 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 Sí, 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 sí Sí Sí, señor, sí Tengo que recomponerme Antes de continuar la lectura Debo recomponerme Vamos a ver Debo recomponerme Estáis listos porque vienen curvas Espero que estéis preparados Porque esto va a ser bonito Resulta que desde los seis años Ya andaba persiguiendo a su hermano mayor Para frotar sus genitales contra la pierna de éste Con diez años Se tiró al cartero del barrio Con doce años Ya fornicaba con la mayoría de sus vecinos En cuanto a sus mujeres ¡Eso no lo había leído! ¡Eso no lo había leído! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡No, no! En cuanto a sus mujeres se ausentaban ¡Uf! ¡Joder! Es decir, viene el afilador Por las mañanas, lo típico Tu mujer se va a trabajar Pasa el afilador Pasa el afilador E inmediatamente después Pasa la ninfómana Y... ¡Ah! A ver hacia dónde continúa Esto no puede ir a peor, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! En el instituto había colas En los cuartos de baño masculino Para pegarle un meneo Tanto era así Que acabó cobrando por sus servicios Su padre la echó de casa Con quince años Tras haberla castigado en su habitación Por fornicadora Y al ir a llamarla para cenar Ah, no, creía que había abierto la puerta a la enana A ver Y al ir a llamarla para cenar Encontrán ¡Oh, Dios mío! Encontrársela tirando Necesito leer esta frase desde el principio Su padre la echó de casa Con quince años Tras haberla castigado en su habitación Por fornicadora Y al ir a llamarla para cenar Encontrársela tirándose al perro Al menos pon comas, tío Al menos ten la decencia de poner comas No es tan difícil poner una coma de vez en cuando Es que no hay comas Yo estoy poniendo el ritmo aquí No hay comas Estoy intentando centrarme en que no hay comas En vez de La niña de quince años follándose al perro Los vecinos dejaron de hablar a su padre durante años ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Los vecinos dejaron de hablarle cuando la echó de su casa Los vecinos dejaron de hablarle cuando la echó de su casa Porque, por supuesto Querían seguir triscándosela ¿Cómo osas, Juan Ramón? ¿Echar a tu hija? Ahora que empezaba a tener las tetillas de una niña de diez años en desarrollo ¿Cómo osas deshacerte de ella para que me la pueda follar? Es que, por favor, la indecencia ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Ah! ¡Viva España! Sin duda Marex ¡Viva España! Es Esto es muy bonito Esto es muy bonito A ver Sigamos leyendo A ver hacia dónde nos lleva La historia de la buena de Hanna Los vecinos dejaron de hablar a su padre durante años Y éste no volvió a recibir el correo en casa El cartero Que se la estaba follando desde los doce años Dejó de entregar las cartas ¿Qué os parece eso? ¿Qué os parece eso? Madre mía Sola y desamparada Se marchó de su país natal Y se fue a vivir a París Allí se dedicó a la prostitución Vinculándose a mafias locales Y también a algunas mafias checoslovacas Consiguió controlar su... A ver, por supuesto Hoy estoy para la mafia De... Jean-Pierre Y mañana estoy para la mafia de Petrov Esto... Esto va cambiando Igual que... Hoy trabajo para Google Y mañana trabajo para Amazon Pues... Tú... Tú vas cambiando para las distintas mafias Obviamente Obviamente Consiguió controlar su necesidad De tirarse a todo lo que se menea Y acabó siendo prostituta de lujo Aunque a veces Para calmar sus ansias fornicadoras Que acaba de decir Que las había conseguido controlar Iba hasta los bajos fondos de la ciudad Para hacer lo que más le gustaba La noche que la conocí En aquel asqueroso antro Cuando terminó de contarme su triste historia Estando tremendamente drogado y borracho Me la tiré encima de un sofá Hicimos el amor salvajemente No entendía por qué Pero tenía la sensación de querer Troncharla entera Por lo que el sexo fue Violento Había algo en ella Que trabaja... Que... Hacía... Había algo en ella Que hacía de todo esto Algo tremendamente Íntimo y personal La penetraba Mientras le mordía los pezones La bofeteaba Azotaba su culo Enérgicamente Uff... 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 Esto... Esto se está poniendo... ¿Está subiendo la temperatura o soy yo? Haciendo el 69 me orinó en la cara La enana entra gritando Ha llegado la fornicadora La fornicadora Ha llegado te fornico Te fornico Ah... Ha sido... Ha sido todo muy brusco Ha sido todo muy brusco Pero sí El... El money shot El money shot Ahí estábamos Le pegué un puñetazo En las costillas Le di la vuelta Y la penetré Por el culo Los yonkis Alcohólicos Y delincuentes Allí presentes No daban crédito A lo que veían Y que conste Que no éramos los únicos Realizando un coito Públicamente allí ¿Este tío construye las frases? Este tío sabe cómo funciona Este tío sabe escribir en la lengua hispana Al acabar Mientras me ponía los pantalones Y buscaba la cartera Ella dijo haberse enamorado de mí Pero lo ignoré Y tras marcharme del lugar Comenzó a acosarme Me la encontraba por la calle En el bar de la esquina En el supermercado Siempre hablando de volver a acostarnos Siempre con ganas de mí Como nunca me parecía demasiado atractiva Tenía acceso a mujeres mejores Y no le hacía mucho caso Acabó tirándose a Santi Durante una temporada Yo sabía que lo hacía por estar cerca de mí Como Santi y yo compartíamos piso Hanna siempre que podía andaba por ahí Solía dejarme sus bragas sucias bajo la almohada Algunas veces sangradas cuando le venía el periodo Otras veces orinaba ante la puerta de mi dormitorio O colgaba fotos suyas desnuda en la cabecera de mi cama Muy bien Como sabía que lo hacía para llamar la atención Ignoraba todas sus señales indirectas de afecto A ver A ver Aquí Mujeres del chat Mujeres del chat Donas del chat Yo Yo De toda la vida Aparte de tímido Y necio Y gilipollas Nunca he sabido pillar una indirecta Nunca he sabido cuando alguien me estaba tirando los trastos Ahora bien Tengo yo una pregunta Féminas del jurado Cuéntenme ustedes Si ponéis vuestras bragas con vuestro periodo Colgadas para que un hombre pueda verlas Eso es amor Eso es Odio ¿Qué es eso? Porque yo la verdad es que Si la enana Me dejara Las bragas manchadas Debajo de la almohada Primero que todo Llamo a la policía Segundo Compro una pistola Pero ¿A qué periodo de la literatura española decías que pertenece a esta novela? Es Es reciente Es reciente Es una novela muy, 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 muy reciente No es solo amor Quiere tu hijo Entiendo Entiendo Vale, 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 vale Yo me hago un té con ellas Jesús bendito Es que Jesús todopoderoso Como has acabado leyendo esto Mis amigos me lo hicieron llegar Y lo estoy disfrutando como un campeón Vamos a ver Centrarse Estamos cerca de los búfalos Cuando me fui de París Le perdí la pista por algún tiempo No la volví a ver hasta la noche anterior al robo del banco Había ido a echar un polvo a un club de carretera a las afueras de Madrid Famoso por sus chicas Y allí Estaba Jana Cuando llegué estaba sentada en la barra del bar con un vestido de noche Lleno de brillantitos que destellaban a la luz de los focos Llevaba el pelo largo y recogido en un elegante moño Mientras ella reía Un sesentón bajito y gordo le lamía el escote La encontré cambiada Parecía estar algo más gorda Aunque seguía siendo La encontré un poco más gorda Aunque seguía estando delgada Es decir Hemos pasado De la anorexia Hemos pasado De la anorexia A estar normal Es como que antes estaba Que era un palo E iba a morir Y ahora está normalita ¿No? Traté de evitarla Pero enseguida Se percató de mi presencia Lo supe al ver caer inconsciente Al sesentón bajito y gordo Hanna Como si de un ninja se tratara Vale La enana va Que han llamado Hanna como si de un ninja se tratara De un golpe lo dejó inconsciente Y desapareció Me escondí tras una columna Y traté de encontrarla con la mirada Mientras que una camarera china Vestida de conejita Se hacía la simpática Para que pidiera algo de beber Es decir Bien, ¿no? Bien 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 También ¿Quién es la enana? Mi pareja Mi pareja Tengo que actualizar a la gente De... Ay, pero me gusta la idea Perfectamente normal Esta es en un bar de... Bueno, en un... En un prostíbulo de carretera Iba a hacer un prosticlub Se me había olvidado como se decía la palabra Prostíbulo Estás en una Woregous Woregous Woregouse En medio de la carretera Y... Una tía noquea A uno de tus clientes De 60 años Sale corriendo Y no pasa nada Mientras tanto está la... La camarera china Vestida de conejita Diciendo Si quieres comprarle una bebida Por supuesto Ah, y el tío cae Le dije que trajera un gin tonic Para que me dejara en paz Al dar media vuelta Me encontré con Hanna de frente ¡Ajosh! Dijo con una radiante sonrisa Y me besó metiéndome la lengua Hasta la campanilla Como no me la podía quitar de encima Acabamos yendo a una habitación del reservado Para... Hablar... Al parecer llevaba buscándome desde que me fui de París Y estaba empeñada en hacerme suyo Según me contó Un oráculo le dijo Que yo era el hombre de su vida Y ella Se lo creyó Había estado moviendo sus hilos Con la mafia desde mi marcha Para encontrarme Y en cuanto supo que estaba en Madrid Abandonó París a mi encuentro Sin dudarlo un segundo Me gusta mucho Estoy leyendo un libro Que antes de nada Quiero que veáis que es real Este This book is real Pero... La cuestión Me gusta mucho la idea Que tiene este tío de la mafia Porque es una mafia simpática Puedes pasar De una mafia A otra Tranquilamente Es como que te van contratando Distintas mafias Hacen ofertas por ti Etcétera Etcétera Y... Llega un punto En el cual tú puedes decir Oye Mafioso Jefe mafioso Eh... Que me largo Y el jefe mafioso te dice Adiós Chao Gracias por tu servicio Ya sabes donde encontrarnos Si tú así lo quieres Y tú Ajosh Y te largas A ver Papapapapapapa Como no se callaba Y yo había ido ahí A echar un polvo Acabé por Por volver a tener sexo con ella Fue proponérselo Y con un hábil movimiento Hizo que su vestido Se deslizara por su pálido cuerpo Y cayera al suelo Desnuda Supuso de rodillas Me bajó los pantalones Y me practicó una felación Cuando ya no pude más La tiré sobre la cama Y la penetré con violencia Un grito de dolor Y placer Salió por la boca de Hannah Volví a sentir aquella sensación, aquel sentimiento de querer troncharla entera. Esta vez el sexo no fue tan violento, pero sí enérgico y agresivo. Oh, la penetraba con fuerza, tiraba de ella como si quisiera desgarrarla por la mitad. Mordía su yugular, sus hombros, su pecho. Agarraba con fuerza sus caderas y sus nalgas y las azotaba. La puse en cuatro posturas distintas. En la última empotré su cabeza contra la cabecera de la cama. Cuando estaba a punto de eyacular me retiré y lo hice en su cara. Eso a Hannah le encantó. Su pálido y delgado cuerpo de sedosa piel temblaba agitado por el deseo. Parecía insaciable y eso que ya había tenido cuatro orgasmos. Detalle importante, ojo cuidado. Detalle importantísimo. El tío del troncho enorme. Follow Big Dick energía. Cuatro veces le ha hecho gemir. Todo óptimo. Y él solamente se ha corrido una vez. Eso está guay. Eso está guay. Pa, 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 pa. ¿Dónde estaba yo? Le metí los dedos de mi mano derecha por la vagina y la mí su clítoris hasta hacerla gritar. El hedor procedente de su sexo me recordaba al de un animal en descomposición en medio de la tundra. En medio de la tundra, importante, finalmente tensó todos sus músculos en un orgasmo apoteósico con un grito que hizo vibrar la lámpara de la habitación. Pensé que quedaría en estado de shock, pero no. Hannah era insaciable. Y era posible que estuviera a punto de pedirme más, por lo que la golpeé. ¿What? ¿What? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Era posible que estuviera a punto de pedirme más, por lo que la golpeé en la cabeza con una botella de Jack Daniels que había sobre la mesilla de noche junto a la cama y la dejé inconsciente. ¿Qué está pasando aquí? De este modo me vestí apresuradamente y me pude ir fácilmente de la habitación. ¿Y sin pagar? Desgraciadamente para mí, al parecer, no quedó inconsciente. Y mientras que yo salía de la habitación, me tomaba una última copa en el bar del club, cogía el coche y me marchaba del lugar. Ella, desnuda y aturdida, todo esto sin comas. Salió del club por la parte de atrás, dio la vuelta y me vio en el aparcamiento entrando en el coche. Este tío sabe cómo se escriben las frases. Por lo visto, en lo que tardé en sentarme y arrancar para salir de allí, ella consiguió abrir el maletero y meterse dentro. Y él, por supuesto, a ver, evidente, cosas de las que no te enteras. Si tú estás arrancando tu coche... Gracias, Sophie Lulu. Muchas gracias por hacerme un poco más feliz en el día de hoy, por hacer que me siento un poco menos solo. Pero la cuestión... Tú estás arrancando tu coche y tienes dos retrovisores que tienes que haber ajustado para poder ver lo que hay detrás. Y, por supuesto, mientras estás arrancando esta esta visión de túnel, conductor, los ojos en la carretera, acelera, acelera. No te das cuenta de que viene alguien por detrás, abre el maletero y lo cierra. Que también cerrar un maletero desde fuera en los años 80... Esos maleteros no eran tan óptimos como hoy. No sé. Es decir, ¿cómo cierras un maletero de los 80 desde fuera? El marcador de subs está mal. No sé, yo creo que... Se va actualizando lentamente. Pero iba doblado. Aún así, yo creo que el claclac, pum, de un maletero se... Se escucha totalmente. Al cerrarlo, se pilló el pelo con la puerta y se vio obligada a cortarlo con las manos. ¿Cómo cortas tu pelo con las manos? No lo sé. No sé cómo cortas tu pelo con las manos. A causa de cometer el error de no mirarlo todo bien antes del atraco al banco, ahora tenía a Hannah nuevamente frente a mí, en medio de la nada. No había lugar donde ir. Me veía obligado a pasar la noche con ella. Se sentó dentro del maletero mirándome fijamente a los ojos como un depredador. Mira a su presa. Me contó su historia mientras yo asentía prudentemente. Seguía teniendo la llave inglesa en la mano. Podía golpearla hasta que cayera inconsciente y luego cerrar el maletero. Podía golpearla hasta matarla. Y no tendría que volver a verla jamás. Hannah continuaba mirándome fijamente. La mano con la que sujetaba la llave inglesa me empezó a temblar. Le aguanté la mirada y antes de que me diera tiempo de hacer nada, en una fracción de segundo me saltó encima con una fuerza sobrehumana y me hizo caer de espaldas contra el suelo cargando con ella. De golpe se me abrió la mano y perdí la herramienta. Hannah me arrancó la ropa. Me puso el culo en la cara y me practicó una felación. Eyaculé en su boca y después perdí el conocimiento. ¡Ah! Gracias. ¡Ah! Llegamos. Llegamos a la frase. Llegamos a la frase. Preparaos, damas y caballeros, prepárense que vienen. Cuando desperté seguía siendo de noche, pero según Hannah habían pasado tres días y en ese tiempo, como se aburría, había chingado con todos los búfalos hasta matarlos. Miré a mi alrededor y no vi a ninguno de esos enormes animales. Hannah parecía algo más relajada, no podía cerrar las piernas y tenía la vulva morada e hinchada. Le hubiera venido bien un poco de hielo. Me contó que a los búfalos macho de tanta estimulación y roce llegado un momento les dio un infarto, pero que a las hembras las tuvo que reventar por dentro, agarrándoles el rabo y metiéndoles por la vagina una pierna entera hasta el culo. Me fijé en las piernas de Hannah y la derecha estaba sucia de grasa y sangre reseca pegada a la piel. Su historia parecía ser verdad. Hannah se paseaba por aquel lugar totalmente desnuda sin ningún tipo de pudor. Había unos extraños paquetes oscuros junto al coche colisionado. Al preguntarle qué era, ella los abrió. Eran carne de búfalo. Estaba envuelta en la propia piel de los animales. ¿Sabes lo difícil que es? La piel de los búfalos es súper dura y gruesa. ¿Qué haces? ¿Cómo? Me contó que aparte de en prostitución, también trabajó en un matadero durante algunos meses nada más llegar a París. Y allí aprendió a desollar y descuartizar animales. Y la verdad es que había sido muy eficiente. Teníamos toneladas de carne de búfalo para nosotros solos. Con los huesos, las pieles y algunas palmeras había construido una cabaña. Y los desperdicios de los animales los había enterrado lejos. Por un momento sentí pánico. Era de noche. Estaba desorientado y me encontraba en compañía de una mujer despiadada, desequilibrada y sin... Ojo cuidado a la descripción. Me encontraba con una mujer despiadada, punto uno, desequilibrada, punto dos y sin pechos, punto tres. Es decir, pase que seas Hitler, pase el genocidio a los judíos, pero que tengas las tetillas pequeñas, eso ya sí que no lo perdono. Eso ya sí que no. Capaz de hacer cualquier cosa. Estábamos solos en aquel oasis a kilómetros de distancia de otra persona. Si ocurriera algo allí, nadie se enteraría. Tras conversar unos minutos con ella, se masturbó restregando el chichi. No, 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 no es, no es, no es, no es despechada, es sin pechos, es sin pechos. Lo que pone es sin pechos. Y este libro tiene la frase, se masturbó restregando, se masturbó restregando el chichi por mi pierna y después me ofreció un estofado de búfalo con ramitas de palmera y salsa hecha con agua de coco. ¡Oh, Dios! ¿Qué? Uf. Quedan 16 páginas, chavales. Quedan 16 páginas. Llevamos cuántas. ¡Oh, Dios mío! Llevamos 17 páginas, llevamos la mitad. Llevamos la mitad. Llevamos la mitad de este texto. Le había dado tiempo hasta para preparar comida. Tras la cena, mientras Hanna se fumaba un porro con la droga que escondía en una bolsita de plástico que llevaba metida en el... ¡No! 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 Mientras Hannah se fumaba Un porro con la droga que escondía En una bolsita de plástico Que llevaba metida en el culo Le dije que me tenía que ir Que lo sentía mucho Pero no podía quedarme allí por más tiempo Ella divagaba con estupideces Bajo los efectos de las drogas La conversación empezó a tomar el aspecto De un diálogo de besugos No paraba de hablarme Acerca de una supuesta conspiración mundial Encubierta para destruir Europa Por parte del priorato de ¡Oh Dios mío! ¡Está metiendo Antisemitismo! ¿Qué me estás contando? El priorato de Sion De todo lo que realmente Se había perdido en la segunda guerra mundial De lo cual muy pocos eran conscientes No paraba de decirme Que quería vivir conmigo hasta la muerte Y un montón de extrañas paranoias Acerca de unos extraterrestres Ah no, acerca a unos extraterrestres Que vinieron de una galaxia muy lejana A llevarse nuestro oro Y a tirarse a unos monos muy feos Peludos y malolientes Que resultaban ser nuestros antepasados Oh Dios No, 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 desde luego Pero hay que devolver el oro Pero no hay que devolverle el oro A los latinoamericanos No, no, no Nos lo tienen que devolver a nosotros O algo así Oh Dios mío Como veía que nuestra conversación Me hableaba como un grifo Me saltó encima Y volví a copular salvajemente con ella Hasta caer inconsciente ¿Cómo? ¿Cómo? A ver De nuevo Señoritas del jurado Féminas Wómanes Femoides Requiere una respuesta ¿De qué manera? ¿De qué manera? Pregunto Cuestiono Interrogo Proyecto ¿De qué manera? ¿Puede un hombre deciros? ¿Deberíamos largarnos de aquí? ¿Corremos peligro? Este no es buen sitio Podemos morir de inanición Deberíamos volver a la civilización ¿De qué manera podéis interpretar eso? Para que os ponga Tremendamente cachondas ¿Cómo podéis escuchar eso y decir ¿Sabes qué? Tienes razón Deberíamos practicar El arte Sexo Dos puntos El polvo La cosa polvo Igual que la droga porro La cosa sexo ¡Uy! ¡Ay, Jesús! Me hubiera gustado Que no se me levantara En aquel momento Pero era sentir el roce de su piel Y por algún extraño sortileje Sufría unas erecciones Instantáneas Espectaculares Como si mi miembro estuviera Conciencia propia Y estuviera enamorado de ella Justo antes de desmayarme Desmayarme con ella Me pareció ver una nave espacial Surcando el cielo nocturno Había fuegos artificiales Y unos pingüinos Y unos pingüinos bailaban Unos pingüinos bailaban junto al lago Quizá yo también en aquel momento Me encontraba bajo los efectos de las drogas De... Quizá yo también en aquel momento Me encontraba bajo los efectos de las drogas Del culo de Hana Después se volvió a hacer la oscuridad Y me desvanecí Al despertar era de día Estaba atado a una palmera Desnudo Tenía migraña Y el coche Con todo lo que llevaba dentro Estaba calcinado Aún olía quemado Y seguía saliendo un poco de humo Hana Estaba dentro de la cabaña No, Dios mío ¿Por qué? Grité desgarradamente Al ver que mi futuro Al ver mi futuro desaparecer Como el humo en aquel coche Siniestrado y calcinado Junto a lo que quedaba De la palmera Contra la que se empotró Pon comas, tío Hana salió corriendo de la tienda Desnuda Hana salió de... Hana salió corriendo desnuda de la tienda O Hana salió desnuda Corriendo de la tienda O Hana salió corriendo desnuda De la tienda Pero si Hana sale corriendo De la tienda desnuda La que está desnuda Es la tienda No Hana Cubierta de pies a cabeza Por barro seco De las aguas estancadas De la orilla del lago Producía un olor pútrido Que da abarcadas Preocupada me preguntó ¿Qué me ocurría? Desesperado le dije Que dentro del coche Había millones de pesetas Suficiente dinero Como para vivir en la opulencia Toda la vida Sin volver a dar un palo al agua Ella sin importarle en absoluto Me dijo que lo sentía mucho Pero que la culpa de eso era mía Que anoche después de que me desmayara con ella Y bajo los efectos de las drogas Había hecho una enorme hoguera con él Con la esperanza Había hecho una hoguera con él Ella con él Es decir Ella conmigo Los efectos de las drogas Habían hecho Vale Con la esperanza De que los extraterrestres Vieran la señal Y bajaran de los cielos A matarla a polvos Oh Dios Oh Jesús bendito Ah Muy bien Muy bien Lo del barro seco Me dijo que era para protegerse De los rayos del sol A modo de crema Que tenía la piel muy sensible Y no se quería quemar Desquiciado por tanta locura Rompí a llorar No me lo podía creer Por su culpa Estaba allí atrapado Y volví a estar sin un duro ¿Por qué no me mata Si acabamos de una vez con todo Maldita zorra asquerosa Le dije a Hannah Del modo más desagradable Y ofensivo que pude Hannah cubierta de barro Se me quedó mirando impertérrita Me dijo que le parecía bien Pero antes quería que hiciera Una última cosa Tenía que comer con ella Después de eso Me aseguró que me haría Todo lo que yo quisiera De la manera que yo quisiera Desconcertado y sorprendido Acepté Atado a la palmera Me dio de comer búfalo a la parrilla Pero esta vez La carne tenía un sabor extraño Artificial Cuando terminé de comer Hannah me confesó Que llevaba metida en el culo Junto a las demás drogas En la bolsita de plástico Una potente droga afrodisíaca Que había mezclado con la comida No 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 Se retiró a lavarse al lago Y me dejó solo A los pocos minutos Comencé a sentir un calor extraño Y una fuerza sobrehumana Rompí mis ataduras Cuando me puse en pie Película de 1982 De las 3 De las 3 Vamos a escuchar El puto tema de Paradise De Phoebe Cates De 1900 puto 83 Porque esto Necesito experimentarlo Di A ver Un momento Un momentín Bueno Bueno Vale Justo ahora iba a escuchar una canción Ah ya lo entro No 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 te lo puedo dejar Sí Vale ¿Has terminado el capítulo? No Ni siquiera he terminado ese capítulo Ah Que todavía no has terminado el capítulo No Pues le tengo que dar los cascos Le tengo que dar los cascos Así que tristemente no No voy a poder escuchar la canción Y sin embargo Ahí va para vosotros Ahí va para vosotros para que la disfrutéis Y mientras tanto Mientras tanto Yo puedo seguir El tema principal de la película Paradise De Phoebe Cates De 1982 Me encantaba ese film Me encantaba Phoebe Cates Soñaba con acostarme con ella Desde que la vi desnuda En aquella fantástica película En aquel momento Hannah Regresó Estaba limpia Y no olía a nada Llevaba el pelo mojado Peinado hacia atrás Me pareció preciosa Su suave y delicada piel Sus pechos aún por desarrollar Sus enormes ojos claros El pulso Se me aceleró Necesitaba estrujarla Y descargar toda mi furia Que llevaba entre las piernas Fue entonces Cuando me di cuenta De la gran belleza De aquel lugar De lo maravilloso Que da el mundo Y de lo insignificantes Que éramos nosotros Que lo único importante Era aprovechar el momento Que la vida pasa Y si no la disfrutas Haciendo lo que quieres Cuando quieres Esta no tiene ningún sentido Hannah me abrazó Pegando su piel A la mía Te voy a matar A polvos Le dije Con la mayor De las certezas Desde aquel instante Vivimos un tórrido romance Como el de la historia De la película Paradise Oh Dios mío Durante más de 30 días Ya todo me daba igual Pasábamos todo el día Haciendo el yambo mambo El ñaca ñaca A todas horas El deseo Y la lujuria controlada Dominaban mis actos Y me impedían Pensar en nada más Lujuria descontrolada Perdón Empecé Emperné a Hannah A más no poder Con violencia Con pasión A veces con dulzura La sobaba La chupaba De arriba abajo Tiraba de ella Como si quisiera Partirla en dos El placer Se tornaba en dolor Y el dolor Placer Una vez acabados Nuestros fluidos Habituales Del roce Sangrábamos Ambos por los genitales Y nuestras sangres Se mezclaban En los actos Lujuriosos Más salvajes Y depravados Nos fundíamos En un solo ser Me fusionaba Con una mujer A la que odiaba Era espantoso Era inevitable Era Química Pasados más de 30 días Recuperé la consciencia Y en un descuido De Hannah Me escapé Corriendo de allí El plan original Era pasar una noche Y a la mañana siguiente Salir millonario De aquel lugar Y por el contrario Escapé semanas más tarde Desnudo Y desamparado Corrí durante horas Hasta llegar A una carretera Asfaltada Por la que no pasaba Ningún coche ¿Dónde está España? 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 ¡Ah, Jesús! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, no! ¿Dónde está España? ¿Dónde? Nos preguntamos en estos momentos. ¿Dónde está España? Me pregunté. Seguí andando por la carretera, rodeado de campo, hasta llegar a una casa grande de tres plantas con terreno en medio de la nada. La casa tenía el aspecto de haber vivido épocas mejores. En aquel momento se veía ruinosa, pero estaba habitada, así que entré en el recinto. Fui a la puerta principal y perdí. ¡Socorro! En ella vivía un matrimonio de señores mayores. Se llamaban Félix y Francisca. Félix tenía unos 70 años. Era un señor bajito y corpulento, con calzonazos, que a pesar de estar jubilado, se pasaba el día trabajando, haciendo las labores del hogar y satisfaciendo a su mujer en todo. En sus tiempos podría haber sido un galán. ¿Quién sabe? Francisca tenía como 20 años menos que él y estaba en esa etapa de las mujeres mayores en que buscaban sentirse jóvenes. Para la edad que tenía físicamente estaba aceptable. Aunque la amargura se percibía en su rostro surcado por infinidad de arrugas como el de su marido, cuando llegué a su puerta pidiendo ayuda, se asomaron al balcón del segundo piso. Al leerme, digo, al verme, Félix no me quería dejar entrar, pero a Francisca le empezaron a brillar los ojos y mandó a su marido a cortar leña. Ella salió a recibirme y me socorrió. Sucio y desnudo me hizo pasar. Me miraba de arriba a abajo con ojos golosos, como si le hubiera tocado un premio. Me preparó un baño y tras relajarme en la bañera con agua caliente durante una hora, me prestó la ropa de su marido, que me quedaba corta, y me sirvió la mesa del salón principal, un enorme plato de lentejas con pan y vino. No, estaba muerto de hambre y deshidratado, así que lo acepté con gran gozo. Le conté que era banquero, que vivía en Toledo y me dirigía a Granada por un asunto de negocios. Volvamos al jazz. Ah, madre mía, se me hizo tarde. Me perdí y me quedé sin gasolina, así que decidí dormir en el coche. Durante la noche, unos ladrones me asaltaron quitándomelo todo y dejándome desnudo en medio de la nada. Ella me creyó y me ofreció alojamiento. —¡Quédate todo el tiempo que desees! —dijo con una sonrisa, cogiendo mi mano. Evidentemente, acepté su honestidad. La casa era grande y tenía el aspecto de haber tenido una época gloriosa. Pero estancada en aquel tiempo, todo estaba viejo y deteriorado. Tenían luz eléctrica y televisión en el van, en blanco y negro, pero no tenían teléfono. Por la noche, Francisca me asignó un dormitorio y me dijo que si quería cualquier cosa, que la llamara. Y ahora, damas y caballeros, yo tenía la intención de terminar aquí. Os propongo, os propongo, porque ahora me gustaría descansar, pero os propongo que veréis. Me quedan doce páginas. Doce páginas me quedan. Yo os propongo, os propongo, si alguien se suscribe por cada suscripción, leo una página. ¿Qué os parece eso? Es el trato que yo ofrezco ahora mismo. Es de cerdo capitalista, pero es por mi salud mental y porque si no, quiero descansar y jugar al runeterra. Onyx Tale, me gusta tu forma de pensar. Ahí estamos, campeón. Al parecer, aquel matrimonio llevaba durmiendo bastante tiempo en habitaciones separadas. A ella se la notaba falta de afecto. A la mañana siguiente, durante el día, su marido se limitaba a mirarme de vez en cuando de reojo sin pronunciar palabra. Y realizaba todos los recados que su mujer le encargaba, los cuales le ocupaban la totalidad del día. Dos o tres por suscriptor. Podemos hablar de términos. De momento, llevamos dos páginas. Llevamos dos páginas, eso está bien. Tres páginas, damas y caballeros. Llevamos tres páginas. Bonito, me parece. Vamos a ver. Madre mía. Cuatro, cinco páginas. Cinco páginas llevamos ahora mismo. Voy a coger, mira, esta hoja, este N de A, vamos a anotar, vamos a anotar el número de páginas. ¡Seis! ¡Seis! Madre mía. Seis páginas. Seis páginas más. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Maravilloso, maravilloso. Muy bien. De momento llegamos a la página cuarenta. Ahí llegamos. Siete, pero ¿dónde está el siete? Vamos a ver, ¿dónde está el siete que yo lo vea? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Llevamos seis. Llevamos seis. De momento llego hasta la página cuarenta. Son seis. Ah, fuck. Ahora son once. Bien. Bien, 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 bien. Muy bien. Muy bien. Maravilloso. Maravilloso. Pues voy a notificar a la enana que voy a tardar un poquito. Dadme un segundín. Y ahora termino. Maravilloso. Muy bien, muy, muy bien Vamos a terminar juntos este relato A pesar de estar bajo el mismo techo, hacían vidas prácticamente separadas La segunda noche que pasé allí, me acosté con Francisca Me esforcé en hacerla gozar como nunca antes hubiera gozado Y es posible que lo consiguiera Lo cierto es que después de cuatro horas dándole caña Desnudos en la cama, arropados bajo la misma sábana Se sinceró conmigo y me contó su triste historia Como estaba medio dormido, prácticamente no me enteré de nada Lo que tengo claro es que debió de ser una historia muy dramática Por lo menos para ella Incluso lloró al contármela La abracé y le dije que la amaba Que yo la cuidaría como merecía Era algo que dije por decir Realmente yo no sentía absolutamente nada Por aquella vieja de cara destrozada por las arrugas Y físicamente en plena decadencia Puestos a elegir Donde hay una jovencita de 20 años Delgadita y con una buena delantera De pechos firmes como rocas A ver Eh... ¿Cómo te lo comento? Compañero, a ver Veamos Si tiene una buena delantera Si una mujer tiene una buena delantera Por definición Tiene... Tiene teturcias ¿Sabes? Tiene... Tiene unos pectorales Que... Que inspiran al respeto Que tú los ves y dices ¡Wow! ¡Done boy! ¡He's thick! Y entonces Pasar... Pasar de ahí A... Pasar de ahí Además Pechos... Bueno, firmes como rocas A ver Pechos firmes está bien Ahora Pasar de... Pasar de tetillas A piedras Ya... Y ahí estamos en terreno extraño En territorio extraño Pero bueno 12 páginas No, no, no Lleamos ya Leo hasta el final del relato Leo hasta el final del relato Pero Francisca me creyó Y me dijo que quería irse conmigo de allí Me dijo que guardaba en el armario de su dormitorio Una maleta con los ahorros de toda su vida Los cuales se extendían a la cantidad de 20 millones de pesetas ¡12.000 euros, chavales! ¡Enteritos! Ah no 120.000 No 20 20 es 120.000 Vale Sí, eso está bien Eso está bien Eso está bien Eso está guay Vale 120.000 No está mal Su marido siempre fue una persona trabajadora y ahorradora No habían tenido hijos y además habían recibido varias herencias Me dijo que ya no sabría vivir sin mí Fue entonces cuando planeamos marchar juntos Le dije que guardara la maleta con el dinero en el coche Y a la noche del día siguiente nos marcharíamos juntos de allí para siempre Le dije que se vendría a vivir conmigo A Toledo Que viviría como una reina Ella se lo creyó todo Preparamos el coche Un Mercedes Mercedes Con minúscula ¿En qué circun... Bueno, sí, las Mercedes supongo Pero ¿en qué circunstancia? Mercedes con minúscula Estamos bien Vamos bien Where are God Un Mercedes de los años 50 ha hecho polvo Metimos el dinero en el maletero de aquella maleta Metimos el dinero en el maletero dentro de aquella maleta Y la ayudé a preparar el equipaje Seleccionando la ropa que se iba a llevar Félix trabajó todo el día Limpiando por aquí Ordenando por allá Asumido en su mundo personal Parecía darle igual Lo que yo hiciera con su mujer Una vez anocheció Montados los dos en el coche Con todo listo para marchar Le entregué a Francisca una carta en un sobre rojo Le dije que había escrito una carta para su marido Con los motivos por los que nos marchábamos Juntos con el coche y el dinero Le pedí que la dejara en algún lugar visible Para que la pudiera encontrar y leer Ella aceptó y salió corriendo con la carta al interior de la casa Una vez estaba dentro Sin pensármelo dos veces Puse en marcha el coche Y me marché de allí como alma que lleva el diablo En realidad la carta no era para su marido Era para los dos En ella solo había escrito una palabra Gracias Eso era todo Conduje aquel viejo y destatalado coche durante toda la noche Tuve que parar para repostar varias veces hasta llegar a Barcelona Una vez allí pasé por comisaría para hacer de nuevo el DNI y el pasaporte Como tardó unos días en estar listo Aproveché para comprarme ropa Cortarme el pelo Y cambiar el coche Me alojé en un hotel junto a las Ramblas Tu propio local Pero adelante Yo te invito A lo que tú quieras Te convido Llega una edad en la vida de todo hombre En la que desea ser su propio jefe Y que nadie le venga a tocar las narices El club era sencillo Una sala como la de un bar con su barra Una zona de butacas y mesas En las que se podía escuchar buena música Un volumen no demasiado alto Y tras una puerta roja Había un pasillo que daba a las habitaciones Donde las chicas hacían su trabajo Empecé con cuatro chicas Todas ellas francesas Tres eran bastante normalicas Y la cuarta era toda una belleza Todas destacaban por su simpatía Y su feminidad Al principio no fue nada fácil Tuve conflictos con un grupo mafioso Y hasta que llegamos a un acuerdo Me estuvieron molestando Pero una vez solucionado aquello Nos hicimos amigos Y el negocio prosperó Cosas Cosas que suelen pasar Con la mafia Te haces amiguis Y es como ¡Ey! ¿Qué tal estás? Y te envían el saludo de vuelta Pasaron ocho años Mi modesto local floreció Y un tiempo después Monté otro mucho más grande En la otra punta de la ciudad Entre los dos clubs Tenía a mi servicio 50 chicas 10 camareros Y un ejército De 20 hombres rudos Y violentos Contratados para la seguridad A los que solíamos llamar Gorilas Nadie Nadie les llama Nadie nunca llama Gorilas A los guardias de un local Lo había conseguido Me había hecho rico Con la prostitución Todo un sueño Hecho realidad Por aquel entonces Vivía en una hermosa mansión A orillas de la costa azul En casa tenía un mayordomo Una cocinera Una chica de la limpieza Y una pornochacha Oh Dios Una pornochacha La pornochacha Era un grupo de preciosas chicas Que iban rotando Cada mes O cada dos meses Tenía una diferente Todas eran atractivas Simpáticas Y tremendamente estúpidas Las buscaba así Intencionadamente Su uniforme Era ropa interior sexy Zapatillas Gorrito de sirvienta Y un plumero Las hacía merodear por casa Fingiendo que limpiaban Para poder tener sexo Con ellas En cualquier momento Y en cualquier lugar Siempre que me apeteciera Por la noche Si quería abrazar a alguien Me las llevaba a la cama Cosas Cosas Acoso sexual ¿Qué dices? ¿Qué hice? Cállate Cállate por amor de Dios En el día a día Llevaba un ritmo de vida ideal Me llevaba Me levantaba a eso de las once Hacía mi sesión de ejercicio diario Me daba una buena ducha Bajaba Desayunar a mesa puesta Mientras leía el periódico Y después Solía jugar un rato Con mi perro Por el jardín de casa A eso de las tres del mediodía Solía coger uno de los coches El Mercedes deportivo Por norma general Y me acercaba al trabajo Primero visitaba Mi primer club El más pequeño de los dos Me aseguraba De que todo estuviera en orden Limpio Y ordenado Me he perdido Que oliera bien Hablaba un rato Con las chicas Y a veces me acostaba Con alguna de ellas Vale Bien Bien Por supuesto Presionaba un poco Al barman y a los de seguridad Si lo veía conveniente Y repasaba la contabilidad Cuando salía de ahí Comía en algún agradable restaurante Del centro de la ciudad Y hacía mis recados Y gestiones Al caer la noche Visitaba mi otro club Y realizaba la misma operación Que en el primero Lo único que en este Lo único que en este Me solía quedar Hasta altas horas de la noche Incluso a veces Hasta el cierre ¿Este libro lo ha escrito Tercioviejo? No sé A diferencia del primero A este solía A este solía venir Gente de mucho dinero Famosos E incluso Políticos Era un club Del que me sentía Muy orgulloso Había espectáculos Todas las noches Y de diez a doce Se servían cenas Las chicas Eran despampanantes Y el servicio Excelente Era como el paraíso En la tierra Y era todo Mío Desgraciadamente En mi vida Las cosas buenas Han durado poco Y una mañana Como quien no quiere la cosa Llegó el desastre Por aquel entonces Ya había conseguido Olvidar a Hannah Es más Pensaba que no volvería A verla Inocente de mí En la primavera De 1993 Ah no Era la primavera De 1993 Me encontraba Desayunando En una de las terrazas De mi mansión Cuando oí La estridente bocina De un vehículo Procedente De la entrada principal Era un sonido Agudo Irritante Mucho más De lo habitual En un coche Parecía la bocina Estropeada De un gran barco A quien hacía sonar Aquello Era como si Le hubiera quedado Pegado el dedo Al claxon El sonido Era continuo Y uniforme Tremendamente Desagradable Tras esperar Unos minutos A que cesara La cosa Que no ocurrió Fui a la entrada Principal Y vi desde Una de las ventanas Que había una limusina Rosa Aparcada enfrente Abrí la puerta Y salí al exterior Largaos de aquí O llamaré a la policía Dije indignado Al momento Cesó Aquel malicioso ruido De la parte trasera Del vehículo Salió Hanna Me costó reconocerla Pero era ella Estaba mucho más gorda Vieja Fea Y asquerosa Que la última vez Que la vi En esta ocasión Sí que tenía Sobrepeso Su cuerpo Se había dilatado A lo ancho Y aunque no estaba Demasiado tripona Tenía un tipo Horrible Le debían sobrar Por lo menos Treinta kilos Eso sí Aunque estaba gorda Seguía sin tener Pecho Eso es En lo primero Que me fijé Después de darme Cuenta De que era ella Vestía un traje Con falda negro Y zapatos planos Del mismo color Llevaba el pelo En media melena Descolocado Y enredado Parecía que Hacía meses Que no se peinaba Junto a Hanna Había cinco niños Alborotadores Tan feos Como ella También la acompañaban Dos hombres altos Y fuertes Con cara de matones Mi intuición Me decía Que la muy guarra Venía a hacer De mi vida Un infierno Pero debido a la sorpresa Entré en estado De shock Y cometí el error De dejarles pasar En el salón Sentados al sofá Enfrentados Cara a cara Hanna y yo Conversamos Mientras hablábamos Aquellos dos hombres Se mantenían De pie Detrás de mí Con expresión Severa Juntados De brazos Y sin quitarme Ojo De encima Los niños Corrían Subían Y bajaban Las escaleras De mármol Se empujaban Y tiraban Entre ellos Escaleras Abajo Entre gritos Y insultos Hanna Hanna me contó Su vida Tras nuestros días En aquel oasis Ocho años Atrás Al parecer La había dejado Preñada De aquellos Cinco pequeños Bastardos Que en aquel momento Ya tenían Ocho años A mi marcha Me estuvo esperando Durante tres meses Y después Regresó Al club De la carretera Pero al estar Embarazada No la dejaron Trabajar Y regresó A Checoslovaquia Donde dio a luz A los quintillizos Durante aquella época Vivió de okupa En una casa Comía de beneficiencia Y solía estar Todo el día drogada Inhalando pegamento A los niños Les había puesto Su propio nombre Seguido de un número Por orden de nacimiento Hanna 1 Hanna 2 Hanna 3 Hanna 4 Y Hanna 5 Respectivamente Agarró a uno de ellos Y me mostró su nuca Llevaba tatuado En la parte posterior Del cuello J4 A cada uno Le había tatuado La J de Hanna Y su número Correspondiente Para identificarlos Gracias por explicármelo Necesario Importante Aunque todos Se llamaban Hanna Seguidos de un número Ella solo Les llamaba Por el número ¿Cuántas veces Vas a repetir esto? ¿Eres Christopher Nolan? Me contó Que el motivo De llamarles así Fue debido a que El día que tuvo Que inscribir a los niños En el registro civil De Praga Estaba tan drogada Que no conseguía recordar Ningún otro nombre Y como el juez Encargado del caso Se negó a registrar Las criaturas Como joder Mierda Puta Hostia Y roña Aceptó de mejor grado Asignarles a todos El nombre de su madre Seguido de un número Del 1 al 5 Para diferenciarlos Es eso Sabato ¿No existen Los servicios sociales En Praga? ¿Cómo cree que ¿Cómo cree el autor Que es Praga? ¿Qué ¿Cómo cree que ¿Cómo cree que Vive la sociedad ahí? Es decir ¿Cree que Es anarquía Y que todo el mundo Va con un Kalashnikov? Praga es Eskirim Sí Praga es Eskirim Como madre soltera De quintillizos Y ya que en su familia No la podían ni ver Volvió a hacer Lo que mejor se le daba Abrirse de piernas Prostituyéndose En la calle En parques En jardines Y huyendo de la policía Recuperó su figura Tras el embarazo ¿Sabes? ¿Sabes cómo funciona El cuerpo femenino? Es decir No engordas Cuando Te embarazas Simplemente Tienes un niño En la barriga Y luego lo cagas Por el culo Y vuelves a tener Estar normal Vale Y entonces Pudo volver a ejercer De prostituta De lujo Trabajando en clubs De mafiosos Se recuperó Económicamente Dejó la prostitución Y se dedicó A las apuestas Porque una vez más La mafia ¡Ey! Hanna Le hizo Madre mía He mostrado el libro Le hizo un Babu Frick ¡Ey! Y ahí está Ahí está Y le volvieron a aceptar Y luego una de Oye Muchas gracias de nuevo Por haber vuelto A A A nosotros Y Y que nada Ya sabes Aquí estamos Pa ti pa siempre Pa toda la vida Hermoso Veamos Como al principio Le iba bien Se empezó a dar A la buena vida Fue entonces Cuando engordó De esa manera Y a los pocos años Se endeudó Hasta las cejas Ya que no podía pagar La mafia Quería abrirla El canal Y vender a sus hijos Al tercer mundo Para alimentar A los muertos De hambre ¿Cómo coño crees Que funciona la mafia En serio? ¡Oh Dios! ¡No! ¡No! Hannah desesperada Les habló de mí El padre de sus hijos Fue entonces Cuando me vinieron A buscar Con la intención De obligarme A contraer matrimonio Con la intención De obligarme A contraer matrimonio Con ella Y al ser su cónyuge Poder cobrarse Con mi patrimonio En lo que Hannah Les debía That is how mafia Funciona Los soprano igualitos Totalmente Totalmente Así es como funciona La mafia Este tío ha vivido Ha vivido mucho Está al día De cómo va todo Dando un segundo Está sonando mucho El váter La nana se había dejado Dejado apretado el botón Vale En fin Traía consigo Una serie de documentos De un bufete De abogados De Praga Que quería Que yo firmase Evidentemente Me negué Si yo Si no estaba dispuesto A cargar con esa burra Cuando era joven Y delgada Mucho menos gorda Endeudada Y con cinco hijos Discutimos En un momento Dado algo Me golpeó la cabeza Y caí al suelo Mientras me desvanecía Vi desde el suelo Como uno de esos Asquerosos críos Se bajaba los pantalones Se ponía de cuclillas Y defecaba En mi alfombra Del salón Todo bien Todo bien Al despertar Me encontraba Tumbado en el sofá Había pasado varias horas Tenía la faz Cubierta de un fluido Pringoso Maloliente Y montones De pelos púbicos Castaños Pegados por el rostro Incluso dentro De la boca Algo me decía Que Hannah Se había sentado En la cara Algo me decía Que Hannah Se me había sentado En la cara Sentía arcadas Estaba confuso Miré a mi alrededor Y tenía aquellos Dos hombres de pie Tras de mí Con los brazos Cruzados Igual que antes Seguro habían sido Ellos quienes Me habían golpeado A diferencia de antes Ahora tenía Una expresión De satisfacción Dibujada en el rostro Frente a mí En otro sofá Se encontraba Hannah Masturbándose Con un candelabro De plata Oí gritos Y gemidos Junto al muerto Mueble del bar En aquel momento Mi porno Chacha del mes Estaba siendo Víctima de los pequeños Hannah del 1 al 5 Este libro Tiene frases increíbles Tiene frases maravillosas Estos la habían Desnudado Y atado Al mueble bar La estúpida Y despampanantemente Atractiva Chica Tenía uno De ellos Lamiéndole El pie derecho El otro Le chupaba El dedo gordo Del pie izquierdo Mientras la acarizaba Con los dedos De la mano El clítoris Un tercero Le pellizcaba Los pezones Cruelmente El cuarto La agarraba Por el pelo Y el quinto Se le orinaba En la cara La chica Trataba de resistirse Inútilmente La escena Era surrealista Digna de ser Retratada En un cuadro Por algún Artista Chiflado Y de ser Expuesta En la galería De algún Centro Psiquiátrico A los pocos Minutos Cuando Hanna Terminó Con aquel Candelabro De plata Que dejó Para tirarlo A la basura Se dirigió A mí Y me mostró Nuevamente Los documentos Que ya Estaban Firmados No sé Cómo Pero alguno De ellos Había imitado Mi firma Al minímetro Y ahora Parecía estar Plasmada En todo Aquello A partir De entonces Estaba Casado Con ella Y todas Mis propiedades Mi casa Y mis negocios Pertenecían A aquel Grupo Mafioso Hanna Había matado Dos pájaros De un tiro Por un lado Se libraba De la deuda Contraída Con aquellos Que se la querían Cobrar Con su pellejo Y encima Había conseguido Casarse Conmigo Por mi parte Me quedaba Nuevamente Sin nada Tanto Trabajo Tantos Esfuerzos Para levantar Mi pequeño Imperio Del bienestar Y todo Se había Esfumado En realidad Estaba peor Que sin nada Porque tenía Que cargar Con Hanna Y sus Borregos Una vida Nueva Llena De dolor Me esperaba Junto A ellos Tuve que Dejar La bella Marsella Y todo Lo que Ahí había Atesorado La policía No existe Y el proceso Judicial Dos puntos Divorcio Tampoco Existe Oh Dios Solo Solo me lleve Conmigo Lo poco Que pude Cargar En dos Maletas Medianas Como Hanna Tenía residencia En Praga Fue allí Donde me Tuve que Instalar Su país Checoslovaquia Se había Dividido En dos Recientemente Y ahora Ya no era Checoslovaquia Sino Checos Y ahora No eran Ya Checoslovacos Sino Checos Lo cual Para mí No cambiaba Nada Ya que Nunca Antes Había Estado Pero aquello Me hacía pensar Que era un lugar Algo Un tanto Inestable Nos llevaron En furgoneta Desde Marsella A Praga Fue horrible Tener que soportar A Hanna Y a los pequeños Gritando Haciendo Concursos De ductos Y pedos Vomitando Y escupiendo Durante todo Aquel largo viaje Al llegar La primera impresión Que tuve Es que allí Hacía mucho frío Era una ciudad Gris y oscura Los checos Eran un tanto Rancios Y tenían Como idioma Nacional Lo que parecía Un antiguo Dialecto Del ruso Es decir Nunca Nunca Malgastemos La oportunidad Para Para Criticar La La cultura Eslava Pa' Que Hanna Tenía Una enorme Chabola Bajo Un puente A las afueras De la ciudad Fue allí Donde me Instale Con ellos Volví a ser Pobre Esta vez Muy pobre Me sentía Hundido En un pozo Sin fondo Aquel lugar Era un desastre Asqueroso Entré En una profunda Depresión Para animarme Hanna robó Un perro grande Negro y lanudo Que me regaló Además de eso Al verme Tan triste Se pasaba Todo el tiempo Practicándome Felaciones Y lamiéndome Los testículos ¿Por qué Me sigue Sorprendiendo ¿Por qué Me sigue Sorprendiendo Todo esto ¿Por qué Me sigue Sorprendiendo Quería Pegarme Un revolcón A todas Horas Cada vez Que me Quedaba Dormido Se me Sentaba En la Cara Si salía Al campo A orinar Me pedía Que la orinara En la boca Cuando le dije Que nada De eso Me animaría Que probara Con otra cosa Comenzó A hacerle Lo mismo Al perro Ya no tengo Fuerzas Es que ya no Tengo fuerzas Para seguir Viviendo A ese animal Aquello Lo estresaba Si pasaba El día Y la noche Ladrando Y solía Hacer sus Necesidades Por cualquier Sitio Vivíamos En un lugar Tan asqueroso Que el perro Podía pensar Que aunque se cagara En medio Del salón Nadie Lo iba A notar Vivíamos De lo que Podíamos robar De lo que Encontrábamos En la basura Y de la limosna Los niños Se pasaban El día Gritando Diciendo Tacos Rompiendo Cosas Violando Animales Violando Animales Acosando A todas Las chicas Que podían Y fornicando Con las turistas Borrachas Que encontraban De noche Los fines De semana Por el casco Antiguo De la ciudad Es que Ya está Ya Esta Venga 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 Vamos Vamos a hacer Esto Vamos a hacer Esto Vamos a hacer Esto Que me quedan Chavales Seis páginas Quedan seis páginas Aún ¿Cuánto te pagamos Por quemarlo? Es que el libro No es mío El libro Me lo han prestado El libro Me lo han prestado No es de mi propiedad Lo siento mucho Pero Jesús Todopoderoso Jesús Todopoderoso Y misericordioso Vamos a ver Vamos a ver Que también Uno de los motivos Por los que no he Querido dar el nombre Del libro Ni del autor Ni nada de eso Es porque no No quiero Como desviar Atención hacia él Y ni siquiera Para criticarle Y decir Lo que opináis De su libro Quiero que le Dejarle en paz Es decir No quiero que se encuentre Con una horda De personas Ni nada del estilo Vamos Simplemente quiero Entender que su libro Existe en un vacío Y disfrutar juntos De esto Eran delincuentes natos La Hanna Del uno al cinco Iban a una escuela pública Los Hanna Perdón En ella le pegaban A todo el mundo Y robaban Todo lo que podían Cada vez Que nos llamaban Por teléfono De la escuela Para quejarse De nuestros hijos Que solía ser Varias veces Todos los días Hanna se volvía loca Y me gritaba Echándome la culpa De todo Ella siempre decía Que habían salido a mí Y es que en la escuela No se atrevían A expulsarlos Por miedo a represalias Para soportar Aquella situación Me bebía al día Toda la cerveza necesaria Como para estar Ebre la jornada entera Así No me esperaba nada No me enteraba De casi nada Anestesia contra el dolor Decía Borracho perdido Mirando la cerveza Antes de beberla Pasó el tiempo Dos años después De mi llegada a Praga Decidimos salir De aquella situación Asaltando un furgón blindado Voy a recomponerme Dos semanas después De mi Dos años después De mi llegada a Praga Decidimos salir De aquella situación Asaltando un furgón blindado Cargado de dinero En el centro de la ciudad Como yo sabía algo Sobre explosivos Cosa que aprendí En mi paso por el ejército Fabriqué una bomba Lapa Días después Se la colocamos A un furgón blindado En un semáforo Y la hicimos explotar Desgraciadamente Salió mal Y acabamos Hannah y yo En prisión Los niños en ese caso Lo normal es que hubieran Acabado en manos De los servicios locales Pero eran tan malos Que no se atrevían A llevárselos Y fingieron no saber Nada de ellos Por lo que durante Una semana Tuvieron que buscarse La vida solos ¡Solamente una semana! Ya que nadie los controlaba Durante nuestra condena Aumentó la criminalidad En Praga Hannah y yo Fuimos a parar A la misma cárcel masculina Pero estábamos separados En celdas distinto Porque A ver 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 Shhh Todos tranquilos Estamos todos tranquilos Vale ¿Por qué Estáis enviando A una mujer A una cárcel Masculina? Es decir ¿Es porque La mujer Ha cometido un crimen Tan Tan poderoso Que Tiene que ser En una cárcel Masculina ¿Crees que Las mujeres No cometen Delitos? Y que no cometen Tremendos delitos Que no merecen Una prisión De máxima seguridad? Las enviamos A esas mujeres A la prisión De hombres Es eso Es eso Lo que pasa Es eso Lo que pasa Es eso Es eso Lo que pasa No hagáis Chistes Trans Tíos No digamos Gilipolleces Ya las estamos Leyendo Veamos Por aquel entonces Ella estaba Tan No No ¿Por qué? ¿Por qué? Leo una frase Tengo un shock Y la siguiente frase Me da otro shock ¿Por qué? A ver Por aquel entonces Estaba tan fea Gorda Y degenerada Que la confundieron Con un hombre Su aspecto El de un camionero Oh No 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 Su aspecto El de un camionero gordo y maricón que no se lavaba en años, solía poner la piel de gallina a todo aquel que la veía o la olía. Los presos la evitaban y los celadores se peleaban por no tener que tratar con ella. A los dos días de estar presos, Hannah fingió cortarse el pene en su celda. Evidentemente ella no tenía pene, pero aquel día se había guardado una salchicha cocida. Y salsa de tomate del almuerzo de mediodía junto a un cuchillo prefabricado con hoja de vidrio. Y así fingió... Y así fingió... Y así fingió ante su compañero de celda que se mutilaba los genitales... Es que de verdad... Es que de verdad... Leo la frase... Leo la frase... Y no puedo seguir... I can't... I can't... Ojo, cuidado. No tenía pene, pero aquel día se había guardado una salchicha cocida y salsa de tomate del almuerzo de mediodía junto a un cuchillo prefabricado con hoja de vidrio. Y así fingió ante su compañero de celda que se mutilaba los genitales y se comía a mordiscos su propio pene. Primero que todo... De verdad... De verdad... Los checos supongo que son tan idiotas que no saben diferenciar la sangre del tomate frito. El tomate frito y la sangre tienen texturas y colores súper distintos. Y no hay salchicha que se parezca a un pene. Son cosas muy distintas las salchichas y los pitos. Las salchichas tienen formas fálicas, sí, pero son muy distintos a los pitos. Esto no está apagado con suscriptores, ¿no? Desde luego que no, Jung. Desde luego que no. Vamos a ver. Esto impresionó tanto a aquel hombre, un anciano de 60 años, que cayó fulminado por un infarto. Hannah tuvo otros seis compañeros de celda después de aquello, y todos murieron suicidándose o en circunstancias extrañas. Después de eso, nadie más quiso aceptar que lo metieran en aquella celda. Como los celadores no estaban dispuestos a permitirle estar sola y yo era el único dispuesto a compartir celda con ella, nos pusieron juntos. Gracias a eso pasábamos el día follando en la celda. Nunca antes habíamos tenido tanto sexo. Como no había nada mejor que hacer, pues le dábamos duro al tema. Debido a eso, en prisión todo el mundo nos despreciaba y nos miraba mal. Pensaban que éramos dos maricas degenerados. A nosotros, sinceramente, aquello nos daba igual. Siempre andábamos metidos en líos. Cuando nos ponían en el patio, acabábamos siempre de pelea con alguien. Por eso no solían dejarnos salir, lo que provocaba que practicáramos aún más el sexo. El sexo. Todo aquello de la cárcel, por algún extraño motivo, me daba un morbo especial. Y estaba todo el día excitado. Para Hana, como era ninfómana, estar excitada era su estado normal. Dábamos tanto asco que todo el mundo nos odiaba. De madrugada, solía poner a Hana de cara contra las barrotes de la celda y penetrarla desde atrás. Ella gemía como una burra, lo que solía despertar a todo el mundo. Hana para provocar a los celadores. En ocasiones, cuando pasaban por delante de nuestra celda o se paraban frente a ella a decirnos algo, comía del inodoro, rebozaba sus propias heces por las paredes de la celda y solía guardar la sangre de su perido en un vaso. Nos quema, nos arde. Nos quema, nos quema, tesoro. Ah, solía guardar la sangre de su perido en un vaso, la dejaba fermentar y cuando pasaba el celador frente a nuestra celda, se la metía en la boca y fingiendo encontrarse mal se la escupía en la cara. No la incomunicaban porque sabían que ella lo prefería. Tampoco se atrevían a meterla en un cuarto y darle una paliza del asco que daba. Debido a que Hana hacía todo tipo de guarradas desagradables, a su hedor y su aspecto, nadie se atrevía a meterse con ella. Su sola presencia deprimía desmedidamente a la mayoría de los presos. El número de suicidios se multiplicó en un 200%. Ya que nuestra condena era de 10 años y parecía hacerse las cuesta arriba a todos, se hizo una colecta entre los presos, los celadores y el alcaide de la prisión y nos pagaron un buen abogado para que, tras revisar el caso, apelara en nuestro favor. ¿Me estás diciendo en serio que nadie le esclava un puto destornillador en la nuca? ¿En serio les odiaban tanto y a nadie se les ocurrió coger un destornillador y un pico, que lo llaman? Un pico, un pincho. Jesús Todopoderoso. Tras revisar el caso, apeló en nuestro favor y así nos pusieron en libertad vigilada a los pocos meses de entrar. El informe positivo por parte del alcaide, según él, por buena conducta, influenció de manera contundente al juez. Desde entonces, la policía, que también nos conocía bastante, siempre y cuando no volviéramos a poner una bomba, hacía la vista gorda con nosotros. Es que ya no, ya no aguanto. Gracias, Beforo. Han pasado dos minutos desde tu donación. Gracias. Gracias por hacer que el mundo brille un poco más. Volvimos juntos a nuestros hijos. Ah, no, volvimos juntos a nuestros hijos, que nos recibieron con gran decepción. Eran felices sin nosotros, pero sus días de campar a sus anchas habían llegado a su fin. No les quedaba más remedio que tragar. En los años posteriores nuestra situación fue mejorando a medida que avanzaban. Le acabé cogiendo cariño a aquellas que los hay desagradable forma de vivir. Como suelen decir, cuando te haces viejo chocheas y mis neuronas parecían estar patinando en la cuarentena. Ya me gustaba mi chabola bajo el puente a las afueras de Praga. Aprendí a hablar checo con acento español. Me pasaba el día borracho gritándole al perro. Hanna y yo echábamos una media de cinco polvos diarios en cualquier sitio de la chabola y las inmediaciones de esta. Quizá Hanna oliera mal y estuviera gorda y asquerosa. Pero era sexo gratis. Y a mí ya todo me daba igual. Mis hijos todos los días venían a casa cargados de dinero, ya que se les daba bien robarle a los turistas del centro de la ciudad. Vivíamos sin comodidad, pero con lujos. Sin comodidad, pero con lujos. ¿What? Y aunque el invierno en la chabola te morías de frío, cuando llovía se nos inundaban por las goteras. Defecábamos y orinábamos en el campo, ya que no teníamos cuarto de baño ni agua caliente. Por otro lado, sí teníamos televisión por cable, televisión de 60 pulgadas último modelo, un ordenador de mesa, teléfono móvil y yo conducía un BMW. Me gustaría, de verdad, me gustaría... Os juro... Os juro que yo... No me estoy parando... Mis pausas... Mis pausas... Mis pausas... Mis pausas... No son intencionales. Es decir, llegan. Y si cada dos minutos estoy pausando para mirar a la cámara como Jim Halpert, no es porque quiera, sino porque lo siento. Lo siento en el corazón igual que España. Teníamos el monopolio de carteristas en el centro de la ciudad. También teníamos prioridad a la hora de saltar furgones y camiones de supermercado para hacer la compra. Prioridad. Hanna asaltaba con los niños las tiendas de ropa por la noche en tiempo de rebajas. A nuestro perro lo solíamos meter en las fosas sépticas y en las alcantarillas. Luego lo atábamos delante de la chabola y debido al mal honor, al mal olor, ni las ratas se atrevían a acercarse. Voy a seguir, soy un profesional. A nosotros ya nos gustaba el hedor del animal. Además, era una manera de saber siempre dónde estaba. A mí me gustaba tanto que hasta me frotaba contra él cuando estaba más sucio. A Hanna eso la excitaba. Finalmente vivimos un montón de años felices. Mis hijos eran una maravilla. Eran tan listos que les dieron el graduado en el instituto el primer día de curso tan solo para... ...que no volvieran nunca más. ¡Ssss! ¡Ssss! ¡Aaah! ¡Bee! ¡Mmm! 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 Este tío... Este tío es... Ha sacado la consola de comandos. Ha sacado la consola de comandos del mundo. Ha sacado la consola de comandos del mundo. Y ha puesto Godmode. Básicamente. ¿Cómo va a acabar esto? A Hanna cada día la encontraba más sexy, aunque nadie aparte de mí se atreviera a acercarse a ella. Mis hijos crecieron y se echaron novia. Hanna 1, el más sentimental de los cinco, estuvo saliendo con una anciana de 80 años hasta que ella murió. Antes de que la mujer muriera, Hanna 1 le hizo modificar el testamento, de tal modo que tras su muerte heredó un piso en Praga de 200 metros cuadrados y varios millones de coronas checas. Hanna 2 se casó con una chica de su edad que sufría de esquizofrenia paranoide con crisis narcisista. Todo bien, con la que tuvo siete hijos. Como ninguno de nosotros la soportaba, incluido Hanna 2, intentamos envenenarla en varias ocasiones, pero resultaba imposible. Ni con lejía con G. ¡Legía con G! Arsénico o cianuro. Esta chica parecía tener una herradura en el culo y un estómago a prueba de bombas. Siempre que comía algo envenenado, lo vomitaba. Es lo que sueles hacer cuando comes algo envenenado. Tu cuerpo detecta que es veneno y lo expulsa. Cuando desistimos a las pocas semanas, está un poco en el coche conduciendo a borracha y se mató. ¡Ah! He leído la siguiente frase. Sí. A Hanna 3, tras varios años de noviazgo, le casamos en la chabola con una oveja. Hanna 4 salía con una gitana rumana cleptómana y drogadicta. Era una buena persona y los miembros de su familia, aunque todos eran muy feos, nos caían bien. Hanna 5, el único que se lavaba, salía con una modelo de pasarela que tenía muy mal genio. Para tenerla contenta se pasaba el día lamiendo del clítoris. Como a Hanna 5 aquello le daba mucho asco, solía untarle mermelada en los genitales. Previamente, soy un profesional, voy a seguir leyendo. Además, con tal de no oírla protestar, se lo hacía en cualquier momento y en cualquier sitio. En más de una ocasión, reunidos todos en la chabola durante alguna comida el fin de semana con la familia, la chica se había puesto a protestar por algo que no le gustaba y Hanna 5, sin mediar palabra y delante de todos, la había recostado sobre la mesa, arrancado las bragas, untado de mermelada al chocho. No tengo fuerza. No puedo, no puedo terminar. No puedo terminar. ¿En qué momento? Es decir, ni siquiera en qué momento una modelo de pasarela viene a una chabola untado de mermelada al chocho y se lo había comido a lametones delante de todos. Era el único que no vivía en la casa familiar. A pesar de tener novia, estaba enamorado de sí mismo y desde que era muy pequeño se pasaba gran parte del día masturbándose delante del espejo. Desgraciadamente, nada es para siempre. En la primavera de 2013, un día Hanna 3 robó la lotería y nos tocaron 40 millones de euros. A las pocas semanas de aquello, Hanna 5 participó en un concurso de televisión y ganó un fabuloso chalé en la costa sur de España. Las autoridades checas junto a la OMS y el ejército nos obligaron a marcharnos a vivir a España, abandonando así nuestro amado hogar. Dijeron que era por motivos de seguridad nacional y salud pública. Pero antes tuvimos que lavar y esquilar al perro. Se me saltaban las lágrimas cuando el peluquero en cuestión, vestido con traje NBQ, arrancaba las costras de roña del cabello de nuestro querido animal y luego cortaba sus lanas indiscriminadamente. Incluso el alcalde de Praga hizo un comentario sobre nosotros en una rueda de prensa. Con la partida de la mayor escoria de nuestra sociedad, libramos a Praga de un cáncer que nos corrompía desde hace años. Ahora, en 2016, tres años después de nuestro exilio a España, me veo obligado a vivir en un chalé a todo lujo, con criadas y mayordomo filipino. Mis hijos se han independizado, se han construido sus propios chalés en nuestro terrenito de 4.000 hectáreas y viven allí cada uno con su propia familia. A Jana la llevé a una clínica de estética y me la dejaron mejor que el primer día que la vi. Ahora, no solo tiene unos buenos pechos que agarrar, sino que entre liposucciones y ejercicio, vuelve a tener la cintura de una jovencita de 20 años. Hay que reconocer que teniendo un hermoso cuerpo, el hecho de que sea ninfómana no le resulta tan molesto ni desagradable. Por mi parte, he dejado la bebida y me he dedicado al culturismo. Jamás antes había tenido unos músculos tan grandes y bien formados. Esto ya no me afecta. Finalmente y después de tantos años, he de admitir que estoy enamorado de Jana. Puedo afirmar que es la primera persona por la que siento algo en toda mi vida. A pesar de lo asqueroso y desagradable que ha sido, hay que reconocer que siempre me ha querido de forma incondicional desde el primer momento. Supongo que después de tantos años, y a pesar de que me ha hecho tragar mucha mierda, merece un reconocimiento. Quizá aquel oráculo al que consultó ella muchos años atrás tenía razón. Visto lo visto. Supongo que sí. La gente nos considera parte de la Jet Set de Andalucía. Ocasionalmente salimos en programas de televisión. Incluso hay ricos que nos invitan a sus fiestas. Lo cierto es que a pesar de lo bien que nos va ahora, siento añoranza de aquellos felices años que pasamos en nuestra chabola bajo aquel puente en las afueras de Praga. Puede que aquel fuera mi mejor momento. Puede que lo recuerde mal, porque siempre estaba ebrio. ¿Quién sabe? Damas y caballeros, el último párrafo de este hermoso capítulo. El último párrafo. Aquí viene. ¿Estáis listos? No siempre lo que uno considera lo mejor para él es tal y como se imagina. Las mejores cosas vienen en ocasiones de lo peor o de aquello que no se espera. La vida está llena de sorpresas. Y nunca se sabe qué es lo que puede pasar o dónde uno va a terminar. Supongo que si después de todo se es feliz, se acabe donde se acabe, el resultado es una auténtica victoria. ¡Viva España, coño ya! ¡Hostias! ¡Qué puto bonito es esto, joder! ¡Qué puto bonito es este libro! ¡Oh, Dios! ¡Qué puta emoción! ¡Qué puta emoción patriótica, coño! Voy a llorar. Voy a llorar semen por el pito. Voy a enviaros con alguien. Voy a enviaros con... Venga, está chuso. Os voy a enviar con chuso. No puedo quemar el libro. Lo siento. Lo siento. No puedo quemarlo porque no me pertenece. Si no, lo haría. Si no, lo haría. Y eso. No he querido dar el nombre del libro, ni del autor, ni de nada. Porque no quiero que llame la atención. No quiero que el autor... Venga un montón de gente... A por él, ni nada del estilo. Y tampoco quiero darle... No sé. Prefiero... Prefiero... Prefiero que estemos así. Prefiero que estemos felices. Si queréis, puedo leer otro capítulo la próxima vez. Este libro me lo puedo quedar. Puedo leer otros capítulos. Iremos hablando. ¿No? Se votará. Todo se votará. Pero creedme, he leído extractos de otros capítulos y quedan cosas por descubrir. Queda mucho por descubrir. Pero bueno, ya nos veremos. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video.